Harry Potter viaje a la divinidad 329 Mientras el tren se balanceaba rítmicamente, Alaric ayudó a Hermione y Cho Chan a colocar sus baúles en el porta equipajes antes de acomodarse. Luna los miró fijamente desde su revista al revés, titulada El Quisquilloso. Parecía que no necesitaba parpadear, su mirada estaba fija en ello sin vacilar. De repente, la mochila de Alaric se movió y se abrió sola, y apareció un pequeño gato, saltando sobre la mesa y reclamándola como suya. La atención de Luna se centró inmediatamente en el gato. ¿Cómo estuvo tu verano, Luna? Preguntó Cho Chan, rompiendo el incómodo silencio ya que era la única que conocía a Luna. Si dijo Luna soñadoramente, con los ojos todavía fijos en el gato, fue bastante agradable. ¿Eres Hermione? Granjer añadió con el mismo tono distante. Lo sé respondió Hermione, divertida y exasperada al mismo tiempo. Alaric se rió, encontrando el saludo único de Luna tan divertido en persona como lo era en el libro. Luna volvió sus pálidos ojos hacia Alaric. ¿Eres Alaric? ¿Sabes quién soy? Preguntó Alaric sorprendido. Todas las chicas de Hogwarts te conocen dijo Hermione con un dejo de celos. ¿No es natural que ella sepa quién eres? No, te equivocas Alaric negó con la cabeza con seriedad. Los pensamientos de Luna son siempre poco convencionales e impredecibles. Si me dijera que no sabe quién es el señor oscuro, no me sorprendería. La conoces bastante bien dijo Hermione con un dejo de curiosidad. ¿La has estado observando durante mucho tiempo? ¿Cómo se suponía que Alaric respondería a eso? Alaric se sorprendió momentáneamente por el comentario de Hermione, pero antes de que pudiera responder, Luna habló primero. Una inteligencia excepcional es el mayor activo de un hombre, afirmó Luna con voz cantarina. Luego levantó la revista al revés para cubrirse la cara y guardó silencio. Alaric y Hermione intercambiaron miradas mientras Cho Chan luchaba por contener una risita. Finalmente, Cho Chan comentó. Eso, debe ser un cumplido. La mirada de Hermione hacia Alaric se tornó más resentida. Ya no era sólo una cuestión de que Alaric estuviera interesado en alguna chica. Parecía que ya se estaban mirando el uno al otro por algo más. Incluso sintió que en cualquier momento podrían llevar las cosas más lejos. ¿Pero qué podía hacer? Pensándolo bien, aparte de decir algunas palabras, no podía hacer nada para detener o influir en la situación. Ya no tenía legitimidad para hacerlo. Al fin y al cabo, con precedentes como Fleur, Cho Chan y Penélope, lo hecho, hecho está. No pudieron regresar. La atmósfera en el compartimento se volvió incómoda de nuevo, sólo ligeramente calentada por los maullidos del gato. Para aliviar la tensión, Alaric decidió cambiar de tema. Echó un vistazo a la revista de Luna. Aunque la revista estaba al revés, Alaric aún podía distinguir la imagen de la portada. Era una caricatura mal dibujada de Cornelius Fudge, identificable por su sombrero de color verde amarillento oscuro. En una mano, Fudge sostenía una bolsa de oro, y en la otra, agarraba a un duende por el cuello. El título decía. ¿Qué tan lejos está Fudge de apoderarse de Gringos? A continuación se muestran otros títulos de artículos de la revista. Corrupción en la Federación de Clubes de Kidditch. El dragón de fuego escapa de Gringos. El gran error de un duende. ¿Ha regresado el señor oscuro? La división en el ministerio. Sirius Black. ¿Villano o víctima? ¿Hay algo interesante ahí? Preguntó Alaric a Luna, ¿podrías mostrármelo? Luna asintió y le entregó la revista a Alaric. Antes de que pudiera mirarla, Hermione habló. El quisquilloso es un montón de basura, todo el mundo lo sabe. Su tono dejó claro que tenía fuertes sentimientos al respecto. Lo siento dijo Luna, con la voz de repente más centrada. Mi padre es el editor de la revista. Hoy, dijo Hermione, luciendo extremadamente avergonzada. Ya veo. Algunas cosas pueden ser bastante interesantes y quiero decir, aún así. La incomodidad se profundizó y Alaric comenzó a ojear el quisquilloso con expresión seria. Planeaba no volver a hablar hasta que llegaran a Hogwarts. El tren continuó hacia el norte y el clima cambió de manera impredecible. Las gotas de lluvia golpeaban intermitentemente las ventanas, mientras el sol se asomaba perezosamente, para luego ser rápidamente cubierto por las nubes. Al caer la noche, las luces del compartimento se encendieron. Para entonces, Alaric había devuelto el quisquilloso a Luna. La niña enrolló cuidadosamente la revista y la colocó en su bolso antes de volver su atención a todos en el compartimento. Cho Chang se sentó distraídamente, apoyando su frente en la ventana, tratando de echar un vistazo a Hogwarts. Sin embargo, era una noche sin Luna y la ventana estaba sucia por la lluvia. Finalmente, el tren empezó a disminuir la velocidad y el compartimento se llenó del bullicio de todos los que se preparaban para desembarcar, recogiendo su equipaje y sus mascotas. Como prefecta, Cho Chang tuvo que mantener el orden, por lo que se fue primero, dejando a Alaric y Hermione a cargo del resto. ¿Puedo sostener a tu gato por un momento? Preguntó de repente Luna, extendiendo su mano hacia Alaric. Sorprendido por la inesperada petición, Alaric miró al gato, buscando su opinión. Para su sorpresa, el gato normalmente distante, Imari, accedió a la petición de Luna. Alaric le entregó a Imari a Luna, y bajo su atenta mirada, el gato se acomodó cómodamente en sus brazos, sin mostrar signos de inquietud. De hecho, Imari incluso se movió a una posición más cómoda y se quedó dormida en el abrazo de Luna. Esta escena asombró tanto a Alaric como a Hermione. «Imari, has cambiado» y dijo Hermione en tono compasivo, dirigiéndose al gato. «Cuando te conocí por primera vez, eras tan distante e inaccesible, nunca me dejaste tocarte. Pero ahora, ¿por qué eres tan dócil con ella? Es la primera vez que la conoces» y en respuesta a la pregunta de Hermione, Imari simplemente giró la cabeza como si no hubiera escuchado. Alaric encontró la situación igualmente desconcertante. Luna fue la primera persona que hizo que Imari se sintiera lo suficientemente cómoda como para quedarse dormida en sus brazos al conocerla por primera vez. Desde esta perspectiva, Luna era realmente una chica mágica. Como de costumbre, salieron del compartimento y se unieron a la multitud en el pasillo, avanzando lentamente hacia la salida. En la puerta, Alaric podía oler el fresco aroma a pino de los árboles que bordeaban el camino hacia el lago. Al llegar a la plataforma, Alaric escuchó una voz femenina clara y autoritaria que lo llamaba. «Estudiantes de primer año, formen fila aquí. Todos los estudiantes de primer año, síganme». La voz le resultaba desconocida. En el pasado, Hagrid siempre había sido quien saludaba a los recién llegados a la estación. Una linterna se balanceó en su camino hacia Alaric, y a su luz, vio a la profesora Grubli-Plank con su barbilla prominente y su cabello meticulosamente arreglado. Ella había sustituido a Hagrid como profesora de cuidado de criaturas mágicas durante un tiempo el año anterior. En ese momento, Cho Chang regresó, aparentemente habiendo completado su tarea, acompañada de su amiga Marieta. Procedieron a la calle llena de hollín afuera de la estación Oxmeade, que había sido lavada por la lluvia. Allí estaban alineados alrededor de un centenar de carruajes tirados por testrales, que cada año transportaban a los estudiantes al castillo. Esto no era nada nuevo para Alaric, pero justo cuando estaba a punto de avanzar, escuchó dos gritos estridentes. Eran Hermione y Cho Chang. Miraban los vagones en estado de shock, como si hubieran visto algo extraño. ¿Qué pasa? Preguntó Alaric. Mira esas cosas. Hermione tiró de la manga de Alaric, señalando en la dirección en la que estaba mirando. ¿Qué cosas? Preguntó Alaric, todavía desconcertado. Esos caballos y quiero decir, ¿qué son esas cosas que parecen caballos? El tono de Hermione estaba lleno de asombro. ¿Qué cosas parecidas a caballos? Intervino Marieta, desconcertada por sus preguntas. Las criaturas que tiran de esos carruajes. Dijo Hermione con impaciencia. Nunca habíamos visto esos caballos antes. Siempre pensé que los carruajes movían solos, añadió Cho Chang. Ahora estaban a solo unos pasos del testral más cercano, que los miraba fijamente con sus hundidos ojos blancos. Marieta miró a Cho Chang confundida. ¿De qué estás hablando? Quiero decir, mira. Cho Chang tiró del brazo de Marieta, dirigiendo su atención hacia la criatura alada frente a ellos. Marieta se quedó mirando por un segundo y luego se volvió hacia Cho Chang. ¿Qué se supone que debo estar viendo? Mira eso y justo ahí, entre los ejes. En el carruaje. Insistió Cho Chang. Marieta quedó desconcertada. Hermione y Cho Chang intercambiaron una mirada extraña. ¿Podría ser y no pudiste verlos? Preguntó Hermione. ¿Qué ves? ¿No ves a las criaturas que tiran de los carruajes? El rostro de Marieta mostraba un miedo extremo. ¿Estáis bien los dos? Cho, Hermione, ¿os ha echado una maldición algún fantasma y ahora veis cosas extrañas? Estamos bien. Pero Hermione y Cho Chang estaban completamente confundidos. El testral estaba justo frente a ellos, claramente visible en la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas de la estación, su aliento formaba vapor visible en el aire frío de la noche. Aún así, a menos que Marieta estuviera haciendo una broma muy mala, lo cual no parecía ser su estilo, y aunque le gustaba bromear, no haría una broma así. Tampoco era una ilusión, ya que la imagen de la criatura era bastante clara, visible tanto para Hermione como para Cho Chang, algo muy poco probable con las ilusiones típicas, que generalmente afectan a una sola persona. ¿Pero por qué Marieta afirmó que no podía verlos? Mientras reflexionaban sobre esto, una voz soñadora habló. No te estás volviendo loco. Puedo verlos también. ¿En serio? Preguntó Hermione ansiosamente, y Cho Chang se volvió hacia Luna también. Vieron los ojos blancos plateados de Luna reflejando los caballos alados. Luna tiene razón. De hecho, yo también puedo verlos, explicó Alaric. Son Testrals, un tipo de criatura mágica, una raza de caballos alados. Solo aquellos que han presenciado la muerte pueden verlos. La explicación de Alaric fue un alivio para Hermione y Cho Chang. Sin embargo, Alaric comenzó a preguntarse cuándo habrían podido presenciar la muerte. Después de todo, no habían visto a Testrals el año anterior. Cho Chang podría haber visto la muerte en la bóveda subterránea, dados los muchos goblins y magos ahogados en armaduras fundidas. Algunas muertes allí fueron bastante normales. En cuanto a Hermione y cuenta con haber visto morir a Ari una vez. Perdidos en sus pensamientos, los carruajes formaron una fila, crujiendo y balanceándose a lo largo del camino. Pasaron a través de los altos pilares de piedra que flanqueaban la puerta y se detuvieron junto a los escalones de piedra que conducían a la puerta principal de Roble. Después de varios meses, Alaric estaba nuevamente en Hogwarts. El gran salón todavía estaba lleno de las cuatro largas mesas de la casa, bajo el techo negro y sin estrellas, a juego con el cielo que habían visto a través de las altas ventanas. Las velas flotaban sobre las mesas, iluminando los fantasmas de color blanco plateado dispersos por el salón y los rostros emocionados de los estudiantes. Charlaron animadamente, intercambiaron noticias del verano, saludaron a amigos de otras casas y admiraron los nuevos peinados y ropas de los demás. Sin embargo, este semestre, Hogwarts ha experimentado algunos cambios. Cabe destacar que el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, maldecido por Voldemort, tenía un nuevo ocupante. Por supuesto, no era el lacayo de Fudge, el sapo Unbridge. Para empezar, Unbridge todavía estaba en Azkaban. Cuando Alaric fue convocado por el Wizengamot, se ocupó de algunos de los miembros provocadores de Fudge, y entre ellos estaba Unbridge. Como el perro faldero de Fudge que había liderado la provocación contra Alaric, había sido severamente castigada, primero con una prueba de fuego y agua, y luego considerada responsable de todo el incidente. La habían enviado a Azkaban hacía más de un año. Además, Fudge ahora estaba preocupado por mantener su poder, luchar contra Amelia Bones y no tenía tiempo para administrar Hogwarts. Para Fudge, Amelia, quien proclamaba públicamente el regreso de Voldemort y aspiraba al puesto de ministro, era la verdadera amenaza, no Dumbledore. Así, Hogwarts había escapado de la tiranía de Unbridge, gracias a la preocupación de Fudge. Alaric pensó que los jóvenes magos y brujas de Hogwarts deberían estar agradecidos, porque sus maquinaciones los habían salvado del tormento de la tonta Unbridge. La velada comenzó, como de costumbre, con la ceremonia de selección, seguida de la fiesta de los estudiantes. Después de que todos hubieron comido hasta saciarse, llegó el momento del discurso de Dumbledore. Sin embargo, durante la ceremonia de selección, Alaric estaba particularmente intrigado por la canción del sombrero seleccionador. Este año, la canción del sombrero seleccionador fue inusualmente larga. Primero contó la historia de Hogwarts, mencionando cómo los fundadores habían establecido minuciosamente la escuela y cómo sus diferentes criterios para seleccionar a los estudiantes habían llevado a la división de Hogwarts en cuatro casas. Mientras el sombrero seleccionador hablaba de esto, la mente de Alaric comenzó a divagar. Pensó en las reliquias de los fundadores. Los cuatro fundadores, que una vez fueron el centro de atención de la canción del sombrero seleccionador, probablemente nunca imaginaron que sus reliquias serían recogidas por el desafortunado heredero de Slytherin, y que sólo la reliquia de Gryffindor escaparía por poco de la destrucción. Peor aún, en la búsqueda para destruir los Horrocruxes, estas preciosas reliquias también habían sufrido, enfrentando el sombrío destino de ser destruidas. Actualmente, el relicario de Slytherin y la copa de Uflepuz ya habían caído víctimas de la mano de Alaric, y era evidente que la diadema de Ravenclaw pronto correría la misma suerte. Si los fundadores pudieran volver a la vida, sin duda estarían furiosos con Voldemort por profanar sus reliquias. Pensando en esto, Alaric miró a Hermione y Cho-chan a su lado. Durante el verano, las dos chicas le ayudaron a destruir tres Horrocruxes. Tal vez las muchachas estaban pensando lo mismo, ya que sus miradas se cruzaron en un entendimiento tácito. Los tres compartieron una sonrisa cómplice. Alaric entonces dirigió su atención a otra parte. De repente, notó que Luna, que sostenía un snorcaz de cuernos arrugados, lo miraba con sus ojos plateados y brumosos. ¿De verdad te parezco tan fascinante? Alaric recordó los comentarios que la niña había hecho sobre él en el tren y se tocó la cara. De repente, la canción del sombrero seleccionador alcanzó su clímax, y sus notas elevadas interrumpieron los pensamientos de Alaric. Pero este año iré más allá, escucha atentamente mi canción. Aunque estoy condenado a dividirte, aún me preocupa que esté mal. Aunque debo cumplir con mi deber, y debe cuartearse cada año. Todavía me pregunto si ordenar. Puede que no traiga el final que temo. O, conoce los peligros, lee las señales, el historial de advertencias muestra que. Porque nuestro Hogwarts está en peligro de enemigos externos y mortales, y debemos unirnos dentro de ella. O nos derrumbaremos desde dentro. Os lo he dicho, os lo he advertido, que comience ahora la clasificación. El sombrero volvió a quedar en silencio. Los aplausos llenaron la sala, pero estuvieron acompañados de murmullos, algo que Alaric nunca había experimentado antes. Los estudiantes del otro lado del pasillo susurraban entre ellos, y Alaric, aplaudiendo junto con los demás, sabía bien de qué estaban hablando. Parece que se ha salido un poco del tema este año, ¿no? Marietta levantó una ceja junto a Cho Chang. De hecho concordó Cho Chang. Normalmente, el sombrero seleccionador sólo describe las diferentes cualidades valoradas por las cuatro casas de Hogwarts y su tarea de seleccionar a los estudiantes. Me pregunto si alguna vez había dado una advertencia a si antes preguntó Hermione con voz teñida de preocupación. Hasta donde yo sé, así es, respondió el profesor Guy con conocimiento de causa, inclinándose sobre Anthony para hablar con Hermione. Anthony retrocedió de miedo, ya que ser atravesado por un fantasma es bastante inquietante. El sombrero seleccionador siente la obligación moral de dar advertencias apropiadas a la escuela. He escuchado al sombrero seleccionador dar advertencias varias veces antes, siempre cuando siente que la escuela está en gran peligro. Por supuesto, su consejo es siempre el mismo. Permanecer unidos y conservar la estabilidad interna. Hermione y Cho Chang intercambiaron miradas y ambos hablaron al unísono. Es Voldemort. ¿Voldemort? Marietta se cubrió la boca con sorpresa. ¿De verdad crees que Voldemort, ha regresado? El departamento ha estado muy conmocionado por esto. Algunos lo creen firmemente, mientras que otros lo descartan como una tontería. Escuché que el director Bones está guiando a aquellos que creen esto a permanecer vigilantes. Mi madre escuchó a Fudge decir que sólo están creando un clima de miedo y que todo es innecesario y no están siendo innecesarios. Interrumpió Hermione en voz alta a Marietta. ¿Qué y qué? Marietta se quedó atónita ante las palabras de Hermione. Digo que no están siendo melodramáticos, en absoluto respondió Hermione con seriedad. Estas personas son muy respetables. Arriesgan sus vidas para proteger a todos y no se debería hablar así de ellos. Durante el verano, Hermione había visitado el ministerio con Alaric para recopilar información, donde fue testigo de cómo la señora Bones guiaba a sus aurores en un estado constante de vigilancia y preparación. Hermione tenía un profundo respeto por estas personas, a pesar de que la influencia de Alaric la hacía más consciente de los muchos tontos y políticos en el ministerio. Ella tuvo que admitir que allí también había gente que trabajaba con seriedad y mucho compromiso. Pero y pero y tartamudeó Marietta, luchando por responder, Voldemort está muerto, no hay evidencia que sugiera y sí que lo hay. Dijo Hermione con convicción. Hay pruebas. Esa noche vi el regreso de Voldemort con mis propios ojos. Marietta no tenía palabras para contrarrestar a Hermione, la misma persona que había presenciado el evento. Miró a Cho Chang, esperando que su amiga apoyara su punto de vista. Sin embargo, el tono suave de Cho Chang, aunque comprensivo, era desalentador. Creo Granjer dijo. Creo que Voldemort ha regresado. Tú y tú también y Marietta no podía creer la traición de su amiga. Lo siento, dijo Cho Chang con una sonrisa amable, pero su postura se mantuvo sin cambios, sigo pensando que Hermione tiene razón. Bueno y está bien. Marietta bajó la cabeza con tristeza. Parecía que Marietta estaba un poco enojada con Cho Chang, y los dos podrían tener una pelea por un tiempo. Sin embargo, la postura de Cho Chang era comprensible. Después de todo, ella había visto de primera mano y participado en la destrucción de los horrocruxes. Esa evidencia era mucho más real que cualquier rumor infundado. Además, aunque ella y Marietta eran buenas amigas, Cho Chang era más cercana a Hermione desde otra perspectiva. No importa cuán cercanos sean los amigos, no se pueden comparar con los camaradas, especialmente con aquellos que han luchado codo a codo, debido a la pequeña ruptura entre Cho Chang y Marietta, no se hablaron hasta el final de la fiesta. Sin embargo, Alaric notó que Cho Chang y Hermione parecían haberse vuelto más cercanos. Además, durante toda la fiesta, Luna había estado observando atentamente a Alaric. No, no se trataba simplemente de observar. Era más bien un estudio curioso, como si Alaric fuera una criatura mágica extraña pero querida a sus ojos. Cuando los estudiantes terminaron de comer, el ruido en el gran salón se hizo más fuerte. En ese momento, Dumbledore se puso de pie una vez más. La sala quedó en silencio inmediatamente y todos giraron sus rostros hacia el director. Muy bien, ya que estamos digiriendo otro suntuoso banquete, pido su atención por un momento mientras repaso los avisos del nuevo periodo, dijo Dumbledore. Los estudiantes de primer año deben tener en cuenta que el bosque prohibido en los terrenos está fuera de los límites. Esto es algo que nuestros estudiantes mayores también deberían saber a esta altura. El señor Filch, el conserje, me ha pedido que le recuerde, por cuadragésima vigésima sexta vez, que no se debe usar magia en los pasillos, entre muchas otras normas enumeradas en ese largo pergamino clavado en la puerta de la oficina del señor Filch. Este año, tenemos dos cambios en el personal docente. Nos complace darle la bienvenida nuevamente a la profesora Grubli Plank, quien enseñará cuidado de criaturas mágicas. Estamos igualmente encantados de presentar a un nuevo profesor, el profesor Slughorn. Slughorn se puso de pie. Su cabeza calva brillaba a la luz de las velas. Sus ojos saltones y su barba blanca parecida a la de un león marino le daban una apariencia distintiva. Su gran barriga proyectaba una sombra sobre la mesa mientras estaba de pie. Es un antiguo colega mío que aceptó regresar para ocupar el puesto de maestro de pociones. ¿Maestro de pociones? ¿Maestro de pociones? El término resonó por todo el gran salón y todos parecieron preguntarse si habían escuchado correctamente. Incluso Alaric estaba un poco sorprendido. No había esperado que, con un bridge fuera de servicio, Slughorn se convertiría en profesor en Hogwarts tan pronto y, como en la historia original, asumiría el puesto de maestro de pociones. Pero tenía sentido. Slughorn era conocido por ser algo tímido. Su voluntad de regresar a Hogwarts a pesar de la amenaza de Voldemort probablemente se debió a la persuasión de Dumbledore, posiblemente incluyendo la participación de Harry. Si no estuviera tomando la posición de defensa contra las artes oscuras, entonces, mientras tanto, el profesor Slughorn, Dumbledore levantó la voz para ahogar los murmullos, enseñará defensa contra las artes oscuras. Como era de esperar, pero según la maldición de Voldemort, el profesor Slughorn sólo podría mantener el puesto durante un año como máximo. ¿Qué pasaría el año que viene? Alaric estaba desconcertado, pero no tuvo la oportunidad de explorar esto personalmente, ya que confiaba en que derrotaría a Voldemort durante el año escolar. De repente, un grito atravesó el pasillo desde otro rincón. No. Muchas cabezas se volvieron en esa dirección. Era Harry, mirando furiosamente a la mesa del personal. De hecho, no estaba solo. Muchos otros estudiantes también se opusieron a esta decisión. Incluso Hermione, al lado de Alaric, tenía algunos prejuicios contra Slepé. Slepé se sentó al lado derecho de Dumbledore. Cuando Dumbledore mencionó su nombre, no se puso de pie sino que levantó perezosamente una mano, reconociendo el aplauso de la mesa de Slytherin. Bueno, hay una cosa buena en esto, escuchó Alaric que decía a Anthony, Slepé se habrá ido en menos de un año. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Terry. Ese puesto está maldito. Nadie puede mantenerlo por más de un año, Quirrey incluso perdió la vida por ello. Personalmente espero que ocurra otra tragedia, basta. Interrumpió Hermione en voz alta. Dumbledore se aclaró la garganta. La conmoción no era solo de Harry, Anthony y Terry. Todo el salón estaba lleno de discusiones sobre la noticia del nombramiento de Slepé. Dumbledore parecía no darse cuenta de la magnitud del anuncio. Esperó a que se hiciera un silencio absoluto antes de continuar. Debo subrayar que la situación es muy peligrosa. Todos en Hogwarts deben ser extremadamente cautelosos para garantizar su seguridad. Las defensas mágicas del castillo se han reforzado durante el verano y contamos con protecciones nuevas y más efectivas. Sin embargo, todos los miembros del personal y estudiantes deben permanecer alerta y no pueden bajar la guardia. Por lo tanto, les solicito a todos que cumplan estrictamente todas las normas de seguridad establecidas por el personal, sin importar cuán molestas puedan parecer, particularmente la regla de no estar fuera de la cama después del horario laboral. Les insto a que informen inmediatamente al personal sobre cualquier suceso sospechoso o inusual, tanto dentro como fuera de la escuela. Confío en que controlareis vuestro comportamiento por vuestra seguridad y la de los demás. Los ojos azules de Dumbledore escanearon a los estudiantes y luego sonrió. Ahora, vuestras camas os están esperando, tan cálidas y cómodas como esperáis. Sé que tu prioridad inmediata es descansar bien y prepararte para las clases de mañana. Así que, digámosle buenas noches. Hasta la próxima. Como de costumbre, los bancos fueron empujados hacia atrás con un fuerte chirrido y cientos de estudiantes comenzaron a salir del gran salón hacia los dormitorios. Cho Chan también se puso de pie y gritó con autoridad. Estudiantes de primer año, por favor, vengan por aquí. Alaric se acercó a Luna, que todavía sostenía el Snorkak de cuernos arrugados. Al ver a su dueño acercarse, Snorkak felizmente se liberó de los brazos de Luna y saltó al abrazo de Alaric, para luego trepar claviesamente a su cabeza. Alaric, siempre indulgente con el Snorkak, dejó que se enroscará en su cabeza como un cómico sombrero blanco. Incluso Luna no pudo evitar reírse de la apariencia actual de Alaric y su expresión impotente. Alaric sonrió y luego miró a Luna, preguntándole. Me di cuenta de que me has estado observando toda la noche. ¿Por qué? Hacer esta pregunta hizo que Alaric se sintiera un poco vanidoso, pero aún así preguntó. Si una chica hermosa te mirara por un minuto, podrías pensar que le gustas. Si ella te mirara durante media hora, podrías pensar que se está enamorando de ti. Si ella te mirara durante una hora, tal vez te preguntarías si simplemente está soñando despierta. Pero si ella te mira fijamente durante tres o cuatro horas seguidas, podría ser bastante inquietante. En respuesta a la pregunta de Alaric, Luna lo miró con su habitual mirada soñadora antes de decirle de repente. Me he dado cuenta y la declaración fue tan vaga que Alaric quedó confundido. ¿Qué has notado? ¿He notado que tú, eres una persona? ¿Es necesario señalar eso? Sé que soy una persona. ¿Qué, se supone que debería ser un gato o un perro? ¿De qué estás hablando? Alaric miró a la chica frente a él que acababa de decir tonterías y respondió con resignación. Bueno, por supuesto, soy una persona, sin embargo, Luna lo interrumpió abruptamente. No, en realidad no eres una persona. El comentario fue tan impactante que la primera reacción de Alaric no fue de enojo sino de confusión. ¿Por qué dijiste en realidad? Espera un momento, tú fuiste quien dijo que yo era una persona. ¿Cómo puedes retractarte de ello inmediatamente? ¿Y por qué me insultas? No creo haber hecho nada que te ofenda. Pero Luna no parece del tipo que usa malas palabras, ¿qué está pasando en este mundo? Mientras Alaric criticaba mentalmente la situación, Luna volvió a hablar. Hermione Granjer y Cho Chan tampoco son personas. La declaración fue aún más escandalosa que la anterior. Ya no era sólo un insulto sino una burla a un grupo. En ese momento, Alaric quiso preguntarle en voz alta a la niña. ¿Estás seguro de que estás teniendo una conversación conmigo y no sólo buscando problemas? Mira lo que dices. Si no fuera por mi conocimiento de tu personaje en la historia original, alguien con un temperamento más irritable ya habría empezado a discutir o incluso a pelear. Sólo alguien que entiende tu verdadera naturaleza como yo toleraría escuchar estas tonterías. Entonces Alaric le explicó pacientemente a Luna. Creo que soy una persona, y también lo son Hermione y Cho Chan. No, no lo eres dijo Luna soñadoramente. ¿Qué tan terca puede ser esta chica? Realmente soy una persona, igual que tú. Ambos tenemos manos y pies, caminamos erguidos y hablamos el mismo idioma, ¿no es así? No, no eres como yo. En ese momento, Alaric se quedó sin palabras. Sintió que aunque había leído la historia original, todavía no podía entender a Luna. Esta chica no sólo podría ser un flujo de conciencia como se muestra en la historia, sino también genuinamente excéntrica. De lo contrario no diría esas cosas. Sin embargo, la siguiente declaración de Luna lo dejó estupefacto. Aunque te pareces a mí, eres muy peligroso. No eres como yo. ¿Peligroso? ¿Qué quieres decir? Alaric sintió que tal vez lo estaba malinterpretando. La gente no tiene un poder tan inmenso. Un poder absoluto dijo Luna con seriedad, a pesar de su habitual actitud soñadora. ¿Me recuerdas a un dragón? He visto dragones en el torneo de los tres magos, pero creo que eres mucho más fuerte que un dragón continuó Luna con convicción. Hermione y Cho Chan son iguales. Son como un gran dragón envuelto en piel humana. Alaric sintió de repente que esa chica era realmente aterradora. Incluso Dumbledore no se había dado cuenta de que Hermione y Cho Chan eran animados que podían convertirse en dragones, pero esta chica lo había descubierto. Y no fue a través de evidencias o razonamientos meticulosos sino por su intuición irracional. De hecho, esta chica era todo lo contrario de Hermione, pero tenía sus propios méritos. Aunque Alaric siempre creyó que la racionalidad y la sabiduría eran fundamentales para el poder, los extremos de la emoción y la intuición también eran valiosos. Con eso en mente, Alaric miró a Luna durante un largo rato y de manera pensativa. Esta chica definitivamente tiene potencial. ¿Tal vez debería considerar desarrollar esto más a fondo? HMM, es porque la veo como un talento valioso, no solo porque es linda. Mientras Alaric contemplaba seriamente una nueva estrategia, Luna habló primero. ¿Crees en el snorcaz de cuernos arrugados? Alaric miró a Luna con curiosidad. Luna, todavía con su expresión seria, continuó. Ya que hay gente dragón, debe haber snorcaz de cuernos arrugados, ¿verdad? ¿Gente dragón? No me pongas apodos raros. Aún así, Alaric ofreció una respuesta reconfortante y despectiva. No lo sé porque nunca he visto un snorcaz de cuernos arrugados, pero podrías intentar encontrarlo. Es posible que exista de verdad. ¿Me ayudarás a encontrarlo? Preguntó Luna con sus grandes ojos gris plateado fijos en Alaric. Al ser mirado con tanta expectación por una linda chica, Alaric no pudo soportar negarse, así que dijo. Me encantaría ayudar, pero no ahora. Primero tenemos que derrotar al señor oscuro. ¿El señor oscuro? Lo conozco dijo Luna en un tono peculiar. Él creó la conspiración Rodfan para usar magia oscura y enfermedades de las encías para socavar el ministerio desde adentro. Sus extrañas palabras una vez más dejaron a Alaric atónito. Aunque sentía que la mayor parte de lo que decía Luna era correcto, estaba seguro de que había confundido la maldición Cruciatus con algo más. Sin embargo, no corrigió a Luna. O mejor dicho, había renunciado a corregirla. Esta muchacha creía firmemente en sus extrañas fantasías, y Alaric sentía que no podía corregir todos los conceptos erróneos. Quizás de ahí venga también su fuerte intuición. Alaric se tranquilizó. Luego cambió decisivamente el tema. Entonces, ¿por qué crees que puedo ayudarte a encontrar el snorkead de cuernos arrugados? Preguntó. Porque, aparte de mi padre, eres la primera persona que cree que existe el snorkead de cuernos arrugados respondió la niña. Todos me dicen que es sólo mi imaginación, pero yo no creo que sea imaginación porque mi madre dijo que el snorkead de cuernos arrugados existe. Al oír esto, Alaric de repente sintió una punzada de simpatía por la niña. Entonces, él dio un paso adelante y le dio una palmadita en la cabeza para consolarla. La niña pareció disfrutarlo y simplemente se quedaron allí juntos. Pero entonces, una voz vino detrás de Alaric. Te lo dije, ¿la has estado siguiendo por un tiempo, no? Alaric se giró y vio a Hermione parada en un rincón, mirándolo con una cara inexpresiva. Alaric estaba algo avergonzado pero permaneció tranquilo ante la situación. —¿Cómo llegaste aquí? —le preguntó a Hermione. —Estaba en la sala común y noté que no venías, así que regresé a buscarte —suspiró Hermione mientras se acercaba a Alaric. —Y luego te encuentro coqueteando con una chica. —¿Coqueteando? —Yo. Alaric se quedó sin palabras. Sólo la estaba consolando. Pero Luna volvió a hablar. Alaric me prometió que me ayudaría. Hermione miró a Alaric. —¿Así que ya has hecho planes para una cita? ¿Estás poniendo eso por encima de nuestras tareas importantes? —Oye, no escuches sus tonterías —se defendió Alaric. —Sólo dije que después de derrotar al señor oscuro, la ayudaría de buscar al snorkad de cuernos arrugados, o, bueno, entonces no te detendré. Hermione sonrió de repente. Después de todo, me he dado cuenta de que con nuestra situación, podríamos terminar pasando más tiempo juntos que Nicolás y Perenelle, por lo que tener algunos compañeros más alrededor no será solitario. Las palabras de Hermione realmente sorprendieron a Alaric. Ella siempre había albergado cierta hostilidad hacia la presencia de Penélope, Chochan y Fleur alrededor de Alaric. Después de todo, a diferencia de los últimos tres, Hermione nació en el mundo Mugle, que era mucho más moderno y utilitario comparado con el mundo mágico. Los valores de la sociedad Mugle se inclinaron más hacia la igualdad debido al capitalismo, lo que condujo a la liberación de la productividad femenina. Esto también hizo que las mujeres Mugles fueran más independientes y menos receptivas a ciertas nociones obsoletas. Sin embargo, desde que se convirtieron en Animagus Dragón, las chicas realmente habían cambiado mucho. Parecía que después de comprender su potencial y su futuro, estaban haciendo un esfuerzo para adaptarse a los cambios que traía consigo su poder y sus largas vidas. Pero antes de que Alaric pudiera decirle algo a Hermione, ella se lo recordó primero. No lo olvides, todavía tenemos que preguntarle a Lady Grey sobre la diadema de Ravenclaw. Al oír esto, Alaric miró con curiosidad a Hermione y luego a Luna, indicando que Luna todavía estaba allí. De izquierda de derecha están el varón de sangre pura de Slytherin, el fraile gordo de Uflepuz, el casi decapitado Nick de Gryffindor y Lady Grey de Ravenclaw. Sin embargo, Hermione parecía despreocupada. ¿Por qué te preocupas? Se encogió de hombros. ¿Tenemos que decírselo tarde o temprano, no? Después de todo y Alaric no pudo evitar sonreír con ironía ante sus palabras. Sintió que su imagen imponente ante los ojos de Hermione probablemente se había distorsionado. Luna, por su parte, estaba bastante entusiasmada. Levantó la mano y les dijo. ¿Estás buscando un tesoro? Yo también quiero unirme. Sly. Antes de que Alaric pudiera hablar, Hermione inmediatamente estuvo de acuerdo. Claro que necesitamos ayuda extra. Así, inexplicablemente Luna se convirtió en uno de los miembros del grupo de Alaric contra Voldemort. El primer paso para encontrar la diadema de Ravenclaw, por supuesto, fue obtener pistas de Lady Grey. Esta tarea realmente no requirió de mucha gente. Alaric podía manejarla solo. Aunque se conocía el paradero de la diadema, aún así había que seguir el procedimiento. Entonces, en la segunda noche del año escolar, encontró a Lady Grey en la torre de Ravenclaw. Lady Grey era una mujer joven con cabello largo que le llegaba hasta la cintura y una hermosa apariencia. Sin embargo, también era bastante altiva y distante. Incluso con las jóvenes brujas de Ravenclaw, rara vez hablaba con ellas. De hecho, ella era Elena Ravenclaw, la hija de Rowena Ravenclaw, y tan defensora de la sabiduría como su madre. Su búsqueda extrema de sabiduría la condujo a tragedias posteriores. Tenía un fuerte desdén por las personas tontas y consideraba que la mayoría de las brujas y magos de Hogwarts eran tontos, con solo unas pocas excepciones, incluidos los profesores. Afortunadamente, Alaric fue una de esas pocas excepciones. Alaric era conocido como un genio en Hogwarts, y Lady Grey lo admiraba por eso. Aunque era un fantasma ligado a la casa Ravenclaw, estaba más dispuesta a ayudar y conversar con Alaric. Como resultado, Hermione y Cho Chan bromeaban ocasionalmente diciendo que a Lady Grey le gustaba Alaric. Entonces, para extraerle información, recurrió al encanto de Alaric. No mucho después de regresar a Hogwarts, Hermione y Cho Chan instaron a Alaric a usar su encanto para seducir a Lady Grey para que revelara la ubicación de la diadema. Entonces, al ver a Lady Grey vagando por el pasillo de la torre, Alaric fue inmediatamente tras ella. Lady Grey, gritó Alaric mientras caminaba rápidamente. Lady Grey se giró sorprendida cuando escuchó a Alaric llamarla, levantando las cejas con sorpresa antes de dirigirse hacia él. Alaric dijo con un esbozo de sonrisa. Su comportamiento previamente frío se calentó ligeramente. ¿Necesitas algo de mí? Sí, necesito tu ayuda. Necesito que me cuente sobre la diadema perdida. Su expresión de repente se volvió amarga, y su mirada hacia Alaric se llenó de arrepentimiento y un toque de, decepción. Me temo, dijo ella, volviéndose para marcharse apresuradamente, que no puedo ayudarte. Espera. Es urgente, gritó Alaric. Si esa diadema está en Hogwarts, tengo que encontrarla de inmediato. No eres el primer estudiante que codice a la diadema dijo con una expresión compleja. Los estudiantes de generaciones pasadas me han molestado, no se trata de sacar buenas notas. Dijo Alaric con calma. No lo necesito, ¿sabes que con mi cerebro ya es suficiente, no? Sí los ojos de Lady Grey se iluminaron ante las palabras de Alaric, pero luego se quedó perpleja. ¿Entonces por qué? Nunca he visto magia que aumente la sabiduría dijo Alaric con seriedad. Quiero entender cómo funciona la diadema. Ah, en serio suspiró profundamente Lady Grey. La inteligencia no es la raíz de la sabiduría. La curiosidad sí lo es. Sólo entendí esto después de haber muerto hace mucho tiempo. Eres realmente un verdadero Ravenclaw. Su mirada hacia Alaric se volvió apreciativa. Sin embargo, todavía, pero antes de que ella pudiera seguir negándose, Alaric habló de nuevo. Por supuesto, hay otra razón. Es para Voldemort, para derrotar a Voldemort, ¿no te interesa eso? Puede que no se sonrojara, pero su rostro transparente parecía menos transparente y su voz estaba teñida de emoción. Por supuesto, no puedo creerlo, entonces ayúdame rápido. Aunque la diadema otorga sabiduría miró a Alaric con curiosidad, dudo que te ayude a derrotar a ese autoproclamado señor oscuro. ¿No acabaste de decir que tu sabiduría es suficiente? Por supuesto, por supuesto. No te estoy diciendo que quiero usarlo dijo Alaric. No puedo decirte la razón ahora mismo, pero si te preocupas por Hogwarts, si quieres ver a Voldemort derrotado, deberías contarme todo lo que sepa sobre la diadema. Ella permaneció serena, flotando en el aire y mirando a Alaric. Después de un largo rato, ella habló suavemente. Aunque te niegues a revelar tus razones, te creo. Te contaré todo lo que sé desde el principio. Gracias, dijo Alaric, conmovido. Era una gran confianza. Por el libro original, Alaric sabía que Helena Ravenclaw una vez había confiado en otro estudiante, quien traicionó esa confianza al convertir la diadema de Ravenclaw en un horrocrux. Ese estudiante era Voldemort. Dada esta experiencia, Lady Grey debería haber desconfiado de cualquiera y haberse negado a divulgar cualquier información sobre la diadema. Después de todo, su elección anterior había sido el señor oscuro, lo que sin duda la lastimó profundamente. Sin embargo, ella se había abierto a Alaric. Debió haberle costado mucho coraje convencerse de confiar en él. Entonces Lady Grey comenzó a contar su historia. Le robé la diadema a mi madre. ¿Qué? Robé la diadema repitió Helena Ravenclaw suavemente. Quería ser más inteligente y más famosa que mi madre. Huí con la diadema. Dicen que mi madre nunca admitió que había desaparecido. Ella continuó fingiendo que todavía estaba allí. Incluso ocultó su pérdida a los otros fundadores de Hogwarts y ocultó mi terrible traición. Mi madre enfermó, gravemente enferma. A pesar de mis acciones malvadas y poco filiales, ella deseaba desesperadamente volver a verme. Ella envió a un hombre a buscarme. Él me amaba desde hacía mucho tiempo, pero yo lo rechacé. Mi madre sabía que no descansaría hasta encontrarme. Ella respiró profundamente y echó la cabeza hacia atrás. Él encontró el bosque donde yo estaba escondido. Me negué a regresar con él y él se enfureció. El varón siempre fue un hombre irascible. Me odiaba por rechazarlo y envidiaba mi libertad, así que me mató. ¿Varón? ¿Te refieres a... Varón de sangre, sí dijo Lady Grey, levantando su capa para revelar una cicatriz negra en su pecho blanco. Después de recobrar el sentido común, se sintió profundamente arrepentido. Tomó el arma que me había quitado la vida y se suicidó. Durante siglos ha llevado grilletes como penitencia, y se lo merece. Añadió indignada. Entonces, ¿dónde está la diadema? En ese momento, oí que Varón se acercaba a mí tambaleándose en el bosque, lo escondí y lo dejé allí. Está escondido en un árbol hueco. ¿Un árbol hueco? Insistió Alaric. ¿Qué clase de árbol? ¿Dónde está? En un bosque de Albania. Es un lugar desolado. Pensé que el alcance de mi madre no llegaría tan lejos. Albania repitió Alaric. ¿Ya le has contado esta historia a alguien antes, no? ¿A otro estudiante? Ella cerró los ojos y asintió. Yo, no sé, él, era muy encantador. Parecía, comprender, y tener simpatía, de hecho, pensó Alaric, el deseo de Helena Ravenclaw de poseer aquello a lo que no tenía derecho, Voldemort ciertamente podía entenderlo. Entonces, ¿cómo supiste sobre esto? Alaric la miró profundamente y susurró. Normalmente no compartiría esto con otros, pero como confías tanto en mí y estás dispuesta a compartir tu pasado y tus secretos conmigo, no debería traicionar esa confianza. Debería corresponderte. Gracias. Lady Grey estaba algo conmovida y miraba a Alaric expectante. Luego, Alaric le reveló el secreto de los horrocruxes a Lady Grey. ¿Qué? Exclamó Lady Grey al escuchar las palabras de Alaric, convirtió la diadema en un horrocrux. ¿Cómo se atreve a hacer eso? Es un sacrilegio. Es una vergüenza. Mientras hablaba, su tono pasó de la conmoción a la ira profunda y luego a la tristeza profunda. No puedo creer que le haya revelado el secreto a tal, lo destruí yo mismo. Alaric incluso podía ver lágrimas plateadas deslizándose por su rostro translúcido. Suspiro, no eres la única engañada por las dulces palabras terrible la consoló Alaric. Puede ser muy encantador cuando es necesario. Conozco a una bruja a la que encantó, se enteró de que tenía la copa de Uflepuff y el relicario de Slytherin, y luego la mató para tomar estas reliquias y convertirlas en horrocruxes. Quizás porque otros también habían sido engañados o porque las reliquias de otros fundadores habían sido convertidas en horrocruxes, Lady Grey parecía sentirse algo mejor. De repente, pareció pensar en algo y le hizo una pregunta a Alaric. Ya que sabes todo esto, estás buscando los horrocruxes del Señor Oscuro y tratando de destruirlos, ¿verdad? Sí asintió Alaric. Entonces, ¿cómo se destruyen los horrocruxes? Lady Grey respiró profundamente y preguntó con una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué pasa con el contenedor después de que se destruye el fragmento de alma? Alaric la miró, dudó un momento y luego le dio la respuesta que le resultaría difícil aceptar. Se convierte en polvo. Al oír esto, Lady Grey se quedó en silencio. Ella bajó la cabeza, cubriéndose los ojos con las manos, claramente impresionada por la respuesta. Como fantasma, Alaric no podía consolarla de ninguna manera más que con palabras, por lo que permaneció en silencio, mostrando su respeto. Después de unos quince minutos, finalmente levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados, si es que tenía color. Luego miró a Alaric y dijo solemnemente. Aunque se supone que los fantasmas no deben interferir demasiado con los vivos, todavía tengo una petición. Habla, Lady Grey respondió Alaric rápidamente. Puedes llamarme Elena, porque ahora eres mi buena amiga le ofreció una sonrisa débil y forzada. Está bien, Elena asintió Alaric. Estoy feliz de poder ayudar. Gracias, pero es una petición bastante irrazonable el tono de Elena era muy vacilante. Está bien, solo dímelo dijo Alaric imperturbable. Haré lo mejor que pueda. Entonces, logré Elena pensó por un momento antes de finalmente hablar. Espero que no destruyas la diadema de mi madre. Esto, pero, eso es, esta petición puso a Alaric en una posición difícil. Lo sé, no destruir el horrocrux significa que el señor oscuro no morirá realmente, pero aún así te pido que no lo destruyas. Es la única reliquia que dejó mi madre. Si fueras tú, seguramente podrías encontrar una manera de destruir el fragmento de alma sin destruir la diadema. Ante la mirada desamparada y esperanzada del fantasma, Alaric se quedó callado. Reflexionó un rato y finalmente dio su respuesta. Lo intentaré lo mejor que pueda, dijo. Pero, por favor, no tengas expectativas demasiado altas. Si no puedo lograrlo, igualmente optaré por destruirlo. Lo entiendo, solo haz lo mejor que puedas. Elena parecía bastante aliviada, lágrimas plateadas corrían por su rostro una vez más. Gracias por acceder a mi petición. Eres un buen amigo, y sé que esta vez no te juzgué mal. Mientras hablaba, flotó frente a Alaric y le dio un abrazo. Como era un fantasma, su abrazo casi atravesó a Alaric, haciéndolo sentir un poco incómodo. Sin embargo, le permitió completar este gesto de gratitud. Con la información de Elena sobre la diadema de Ravenclaw, Alaric ahora podía usar abiertamente la información del libro original. La diadema estaba escondida en la sala de los menesteres. Alaric había estado investigando la sala de los menesteres desde que comenzó en Hogwarts. Entre las muchas habitaciones de la sala de los menesteres, la más grande era un enorme depósito de chatarra. Aquí fue donde terminó todo lo que había desaparecido por culpa del personal y los estudiantes de Hogwarts, y Voldemort había escondido la diadema entre las pilas. Su tarea restante era encontrar la diadema. Sin embargo, aunque tenían esta información, encontrar la diadema no iba a ser fácil. Después de todo, la habitación era enorme, y localizar una pequeña diadema en un depósito de chatarra tan grande no era una tarea sencilla. Afortunadamente, a diferencia del trío de salvadores de la historia original, tuvieron tiempo suficiente para buscar la diadema. Al día siguiente del encuentro de Alaric con Elena, no regresó inmediatamente a la sala común de Ravenclaw después de la cena. En lugar de eso, llegó a Hermione y Cho Chan al octavo piso. Luna también se unió a ellos, ya que Alaric sintió que su aguda intuición podría resultar útil para encontrar la diadema. Se detuvieron frente al tapiz que representaba al troll gigante golpeando al estúpido Barnabas el chiflado. Alaric cerró los ojos y comenzó a caminar de un lado a otro. Necesito un lugar para esconder algo, necesito un lugar para esconder algo, necesito un lugar para esconder algo, caminó de un lado a otro frente a la pared en blanco tres veces, y cuando abrió los ojos, finalmente vio la puerta de la sala de los menesteres. Alaric abrió la puerta y los cuatro entraron juntos. La vista dentro de la habitación dejó a todos sin aliento. A pesar de estar preocupado por los pensamientos de la diadema, Alaric no pudo evitar sentirse sorprendido por la escena que tenía ante él. Estaban parados en una habitación tan grande como una catedral, con rayos de luz que provenían de altas ventanas iluminando una ciudad de imponentes muros, construida con elementos escondidos por generaciones de habitantes de Hogwarts. Las calles y callejones estaban llenos de muebles rotos apilados precariamente, posiblemente metidos allí para ocultar evidencia de accidentes mágicos o para que los elfos domésticos los ocultaran para mantener la apariencia del castillo. Había miles de libros, sin duda prohibidos, profanados o robados. Tirachinas con alas y discos voladores, algunos de los cuales todavía flotaban débilmente sobre los montones de objetos prohibidos. Botellas rotas con pociones solidificadas. Sombreros, joyas, capas, objetos que parecen cáscaras de huevos de dragón. Botellas con una luz maligna aún destellando. Y varias espadas oxidadas y un hacha de batalla manchada de sangre. Este es el mejor lugar en Hogwarts para esconder cosas, dijo a la rica las tres chicas. Creo que lo más probable es que el señor oscuro haya escondido la diadema aquí. Este, es realmente un gran lugar para esconder cosas comentó Hermione cubriéndose la frente. Esto parece un basurero. Parece que encontrar la diadema va a ser todo un reto. Y podríamos terminar desperdiciando mucho tiempo y esfuerzo, añadió Cho Chang. ¿Es este el laberinto secreto de Hogwarts? Luna inclinó la cabeza mientras observaba los alrededores y dijo seriamente. Supongo que debe haber algún gran secreto escondido aquí. Vamos a encontrarlo. Luego le dio a Alaric una leve sonrisa. Gracias por traerme aquí. Creo que podría encontrar un snorcaz de cuernos arrugados aquí. Con eso, dio un paso adelante y se dirigió hacia las pilas de basura. La diadema es de plata con gemas verdes, recordó Alaric. Si encuentras algún peligro o haces algún descubrimiento, usa tu varita para lanzar chispas rojas. Lo entiendo. Luna hizo un gesto con la mano y desapareció rápidamente entre las pilas. Está bastante entusiasmada, dijo Hermione, mirando la espalda de la niña, y luego sacó su varita. Diadema, ven a mí. Ella gritó, pero nada voló hacia ellos. La habitación parecía tan inflexible como las bóvedas de Gringotts, rehacia a revelar su contenido. Debería haberlo adivinado, dijo ella con insatisfacción. Bueno, entonces, separémonos y busquemos dijo Alaric a las dos chicas, y las tres comenzaron a explorar las pilas desde diferentes direcciones. Alaric eligió un callejón estrecho entre los montones, giró a la derecha, vio un espécimen de Troye y luego continuó una corta distancia antes de girar a la izquierda en un gabinete desaparecido roto, recordó que en la historia original, Harry había descubierto por primera vez la diadema porque había ido a la sala de los menesteres a esconder su libro de texto de pociones. En la sala de los menesteres, encontró un armario con una jaula que contenía un esqueleto de monstruo de cinco patas, donde había escondido sus notas de pociones. Al lado del armario había una caja con una fea y vieja cabeza de mago, y sobre esa cabeza estaba colocada la diadema. Sin embargo, en ese momento Alaric no podía ver ni un armario ni la cabeza de un viejo mago. Solo pudo patrullar entre las distintas pilas de basura y tesoros, entre las que había botellas, sombreros, cajas, sillas, libros, armas, escobas y baits, y la mayoría de sus esfuerzos resultaron inútiles. Después de dos o tres horas de búsqueda, los cuatro se reunieron en un espacio abierto dentro de la habitación, todos encontraron un lugar para sentarse y descansar, exhaustos. Alaric arrastró un gran cojín de las pilas y se sentó con las piernas cruzadas sobre él. Aunque la búsqueda de la diadema no fue un proceso físicamente agotador, el proceso fue increíblemente aburrido. Ahora estaba pensando en encontrar algo más interesante que hacer, como visitar la Cámara de los Secretos con Hermione o Cho Chang, o quizás ir juntos. Parece que hoy no encontraremos la diadema dijo Alaric impotente. Sí, hay mucho más aquí de lo que imaginábamos dijo Hermione, sentada en una caja de madera en una pose poco favorecedora. Los cuatro hemos pasado mucho tiempo y solo hemos buscado una fracción. Si la suerte no está de nuestro lado, podría llevarnos un mes encontrar la diadema. Sería fantástico si se pudiera organizar el desorden, se quejó Cho Chang, haciendo pucheros. En casa, un hechizo de limpieza haría el trabajo. De hecho, cuanto más organizado esté el lugar, más fácil es encontrar cosas, señaló Hermione. Apuesto a que si el desorden estuviera organizado, probablemente podríamos completar la tarea en solo unos días. Sí, Alaric asintió distraídamente con los comentarios de las chicas cuando, de repente, la queja de Cho Chang despertó una idea en su mente. Los pensamientos de Alaric se dirigieron al comentario de Cho Chang sobre el desorden y la organización. Si pudieran clasificar de alguna manera las enormes cantidades de basura, su búsqueda sería mucho más fácil. Tengo una idea, dijo Alaric de repente, captando la atención de Hermione y Cho Chang. ¿Y si pudiéramos organizar de algún modo esta habitación? Sin duda, sería mucho más fácil encontrar la diadema. ¿Organizarlo? Repitió Hermione, intrigada. Es una idea interesante, pero ¿cómo empezaríamos? ¿Podríamos usar algún tipo de hechizo o amuleto? Sugirió Alaric. Puede ser una tarea enorme, pero si podemos clasificar las cosas en categorías, podría ayudarnos a localizar la diadema de manera más eficiente. Cho Chang se quedó pensativo. Si podemos hacer un plan y usar un poco de magia organizativa, podría funcionar. Los cuatro coincidieron en que esta era su mejor opción. Decidieron comenzar agrupando los artículos en categorías, como libros, ropa, artefactos mágicos y muebles. Hermione y Cho Chang comenzaron a usar hechizos organizativos básicos para categorizar los elementos, mientras Luna continuó su búsqueda en las secciones más caóticas. A medida que trabajaban, el enorme desorden de la habitación comenzó lentamente a transformarse en pilas más manejables. Hermione y Cho Chang usaron hechizos para levitar y apilar objetos de manera ordenada, mientras Alaric dirigía sus esfuerzos para asegurarse de que cubrían la mayor cantidad de terreno posible. Pasaron las horas y su progreso era lento pero constante. El aspecto caótico de la habitación comenzó a cambiar a medida que las pilas de basura se volvieron más organizadas. Encontraron varios objetos interesantes a lo largo del camino, pero ninguno que se pareciera a la diadema. Cuando ya habían organizado una parte importante de la sala, el agotamiento empezó a apoderarse de ellos. Hicieron una breve pausa para descansar y reagruparse. «Creo que estamos haciendo un buen progreso», dijo Alaric, mirando la habitación transformada. «Hemos recorrido mucho terreno y empieza a parecerse más a una habitación real que a un depósito de chatarra». Hermione asintió, secándose el sudor de la frente. «Sí, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Tenemos que seguir avanzando si queremos encontrar la diadema». Justo cuando estaban a punto de reanudar su trabajo, Luna, que estaba trabajando en una sección particularmente desordenada, gritó. «Oye, creo que encontré algo interesante». Alaric, Hermione y Cho Chang se apresuraron hacia donde Luna estaba trabajando. Había descubierto un cofre grande y ornamentado, parcialmente enterrado bajo una pila de ropa vieja y muebles rotos. El cofre estaba cubierto de polvo y telarañas, pero parecía prometedor. Alaric se acercó y lo abrió con cuidado. Dentro encontraron una variedad de objetos intrigantes. Varitas antiguas, objetos mágicos extraños y tomos polvorientos. Sin embargo, todavía no había señales de la diadema. «Sigamos buscando», dijo Alaric, tratando de mantenerse optimista. «Si continuamos avanzando seguramente lo encontraremos algún día». El grupo continuó con sus esfuerzos, animado por el progreso logrado y el descubrimiento del cofre. Trabajaron hasta bien entrada la noche, decididos a encontrar la diadema y completar su misión. A medida que avanzaba la noche, la habitación se fue organizando mejor y su búsqueda se hizo cada vez más específica. Cada uno de ellos tenía la esperanza de que sus esfuerzos pronto darían frutos y la diadema estaría a su alcance. Esa noche, después de que el grupo terminara su búsqueda, Alaric reveló que tenía una nueva idea. Llegó a Hermione y a Cho Chan a la Cámara de los Secretos. La Cámara, ahora con un método de acceso alterado, se había convertido en su base secreta. Alaric había realizado amplias renovaciones, derribando las antiguas instalaciones, incluida la enorme estatua de Slytherin y las tallas de serpientes. Había dividido el espacio en varias habitaciones. Dormitorios, una cocina, una sala de estar, un estudio y un laboratorio. La Cámara se había convertido prácticamente en un segundo hogar para Alaric. Si no fuera por las restricciones impuestas por el Ministerio y Dumbledore, incluso podría haber considerado instalar una chimenea conectada a la red Flu. Como la sala de los menesteres no era la más práctica para sus experimentos, Alaric utilizó la Cámara para sus investigaciones. Hermione y Cho Chan, por otro lado, se sentían algo ociosos. La investigación de Alaric se centró en modificar hechizos antiguos en lugar de crear magia nueva. Después de una noche productiva en la Cámara, donde Alaric logró aliviar algo del aburrimiento acumulado por la búsqueda de los horrocruxes, finalmente se sintió satisfecho. Al día siguiente era fin de semana. Alaric se despertó temprano, ansioso por poner en práctica su nueva idea en la sala de los menesteres. Sin embargo, Hermione y Cho Chan parecían inusualmente reacios a abandonar la Cámara. Se quedaron en el dormitorio, aparentemente sin ganas de levantarse. Alaric, no muy preocupado. Salió solo de la Cámara, dejando atrás a las dos chicas, quienes dieron un suspiro de alivio. Quizás debido a su cansancio de la noche anterior, Alaric los vio unirse a él en la mesa de Ravenclaw para el desayuno mucho después de la hora habitual. Sin embargo, cuando los saludó, Hermione y Cho Chan lo miraron sincronizados y exasperados y eligieron un rincón diferente para sentarse. Parecía que las acciones de Alaric la noche anterior les habían disgustado. —¿Qué está pasando? ¿Habéis discutido? Preguntó Antoni en voz baja, sentado al lado de Alaric. —No, no exactamente —respondió Alaric con torpeza. —Puede ser porque hice algo que los molestó. ¿Qué pudiste haber hecho para que se enojaran tanto? Nunca antes habías tenido este tipo de reacción. Quiero decir, eres prácticamente un rompecorazones. Otras personas generalmente están tratando de llamar tu atención. ¿O tal vez si tienes un nuevo objetivo del que se enteraron? Especuló Antoni. Alaric miró a Antoni con sorpresa. Era la primera vez que se daba cuenta de que su compañero de habitación tenía una intuición tan aguda. No recordaba haber sido particularmente cercano a luna frente a otros. En realidad, no se trata de un nuevo objetivo. —Están molestos por otra cosa —dijo Alaric con sinceridad. —Oh, ¿entonces tienes un nuevo objetivo ahí? Michael, que había estado escuchando atentamente, casi gritó antes de que su compañero de cuarto Terry le tapara rápidamente la boca. Michael logró liberarse y susurró. —Estás haciendo que nuestras vidas sean miserables. —Cada día de San Valentín, acaparas el 80% de los chocolates, y estudiantes mayores y menores hacen fila para confesarte. —Ni siquiera podemos conseguir novia si ahora estás hablando de tener un nuevo objetivo. —Así es, asintió Terry. —Ya has captado la atención de Hermione y Cho Chang. —No deberías apuntar a otra chica. —Las dos mejores chicas de la casa ya están girando a tu alrededor. —Deberías elegir uno para que podamos ir tras el otro. —En realidad, debería haber tres para elegir, añadió Michael. —No te olvides de Fleur de la Coupe de Beaux-Battons. —Ella estuvo detrás de ti el semestre pasado. —Son las cuatro —corrigió Antoni. —No te olvides de Penélope Clearo a Ter. —Ella se graduó, pero tenía una buena relación contigo. —Sí, cuatro —dijo Terry, mirando a Alaric. —Los otros dos también lo miraron expectantes. —Entonces, ¿a quién elegirás? —¿Elegir uno? —Eso solo lo hacen los niños. —Los adultos los quieren todos. —Si supieras que ya he elegido los cuatro y estoy planeando comenzar con el quinto, ¿cómo te sentirías? —Alaric pensó que podrían estar lo suficientemente celosos como para tomar medidas drásticas. —Pero esos asuntos no debían ser revelados, por lo que simplemente evadió el tema diciendo. —Me ocuparé de ello después de la graduación. —¿Por qué esperar hasta la graduación? —Se lamentó Terry. —También quiero intentar perseguir a Hermione y Cho Chang. —¿Por qué a las chicas les importa tanto la apariencia? —Es muy superficial. —En ese momento, una voz interrumpió. —Solo estás celoso. Terry, desconcertado, casi saltó. Se giró y vio a Luna, que había llegado asiosamente después del desayuno. —¿Luna lo vegor? —Antoni, Terry y Michael intercambiaron miradas desconcertadas. Luna era un año menor que ellos y no era conocida por tener muchos amigos debido a sus opiniones excéntricas. Aparte de Jimmy Weasley, que creció en el mismo pueblo, no tenía un círculo amplio de conocidos. Su fama de chica loca la precedía, pero no la conocían muy bien. De repente, Antoni pareció recordar algo y le susurró a Alaric. —¿Tu nuevo objetivo no será, la chica loca? —¿Verdad? Alaric frunció el ceño ante la sugerencia. —Luna no está loca, solo piensa distinto a los demás, dijo defendiéndola. —No es un apodo halagador. —Entonces, ¿realmente es ella? —Antoni parecía sorprendido. —Pensé que tu nuevo objetivo sería alguien más parecido a Parvati Patil. —Luna, ¿no es ella un poco demasiado común? —Luna no es nada común. —Es una chica única —explicó Alaric con seriedad. —Algún día lo entenderás. Con eso, Alaric saludó a Luna, que había venido a unirse a él. Hoy en día, las chicas de Hogwarts nunca habían estado más envidiosas de nadie. Era bien sabido que Alaric era considerado el chico más guapo y destacado de Hogwarts por la mayoría de las estudiantes femeninas. Casi todas las brujas deseaban tener un novio como él. Sin embargo, a pesar de las cualidades excepcionales de Alaric, su personalidad distante hacía que fuera muy difícil acercarse a él. Cada día de San Valentín, la mayoría de las chicas de Hogwarts le regalaban chocolates y muchas reunían el coraje para confesar sus sentimientos, con la esperanza de obtener su aprobación. Pero nadie lo había conseguido aún. Año tras año, ninguna chica había conseguido convertirse en la novia de Alaric. La mayoría de las chicas se conformaban con menos, con el objetivo al menos de hacerse amigas de Alaric y luego esperar tener más oportunidades. Sin embargo, incluso hacerse amigo de él no fue una tarea fácil. Como mago cuyo objetivo más alto era explorar las verdades del mundo y dominar sus reglas, Alaric pasó una cantidad considerable de tiempo estudiando e investigando, lo que lo llevó a abandonar en gran medida la socialización. Esto hizo que fuera casi imposible para la mayoría de las personas convertirse en sus amigos. Hasta ahora sólo unos pocos podían considerarse sus amigos. Entre los chicos, además de sus compañeros de habitación que tenían la ventaja de la proximidad, sólo los gemelos Weasley y El Salvador Harry Potter podían considerarse sus amigos. Entre las chicas, sólo Hermione Granger y Cho Chan tenían una relación cercana con él. Las chicas de Hogwarts envidiaban y tenían celos de estos dos, pero aceptaban su cercanía con Alaric, ya que ambos tenían logros impresionantes. Cho Chan era una estrella de Kidditch, un buscador que había ganado la Copa Mundial de Kidditch y era muy conocido en el mundo mágico. Se creía ampliamente que recibiría ofertas de los principales clubes de Kidditch después de graduarse y que podría dominar la Copa del Mundo durante los años venideros. Hermione Granger, por otra parte, había emergido como competidor recientemente. Aunque siempre había sido una estudiante destacada, su comportamiento serio y descuidado la había hecho menos popular entre las chicas. Sin embargo, desde el año pasado, Hermione no sólo había derrotado a numerosas brujas adultas poderosas, sino que también había ganado el Torneo Internacional de Duelo Mágico. Ella brilló intensamente en el Torneo de los Tres Magos y, si no hubiera sido por un accidente en la ronda final, muchos creían que era ella la que tenía más posibilidades de ganar el campeonato en solitario. Además, después de prestar atención a su apariencia, la belleza de Hermione finalmente se había revelado. Muchos muchachos lamentaron su falta de perspicacia por no haber descubierto antes este tesoro, que ahora parecía haber sido tomado por Alaric. En resumen, tanto Hermione como Chochand eran impecables en términos de apariencia y habilidades. La mayoría de los estudiantes de Hogwarts aceptaron y se resignaron a su cercanía con Alaric. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que, tras la partida de la bella e inteligente Penélope Clearoater, otra chica había logrado acercarse a Alaric, su ideal. Y esta persona era Luna Lovegor, a quien todos despreciaban y descartaban. Hace apenas unos momentos, habían visto a Luna y a Alaric hablando íntima y alegremente. Y su ídolo, Alaric, realmente le había sonreído a Luna, con una sonrisa que nunca antes le habían visto. ¿Cómo podrían tolerar esto? Luna era conocida como la chica loca. A la mayoría de las chicas no les gustaba porque era excéntrica y a menudo soltaba teorías absurdas y extrañas. Creía en conceptos extravagantes, como las ranas lunares, los nargles y los snorkacks de cuernos arrugados, y los promovía. También se cuestionaba su gusto, por ejemplo, por usar corchos de cerveza de mantequilla y zanahorias como joyas, y se consideraba que su comportamiento era peculiar. Durante mucho tiempo, Luna había sido objeto de su desprecio y acoso. Ahora, sin embargo, esta chica que todos despreciaban había logrado ganarse la aprobación de Alaric antes que ellos. En ese momento, innumerables chicas se sintieron desconsoladas y comenzaron a albergar celos hacia Luna. Muchos comenzaron a investigar a Luna, tratando de descubrir cómo había despertado el interés de Alaric. Cerca de allí, Lisa Turpin le susurraba algo a Padma Patil. Acabo de enterarme de que Alaric aceptó ir a cazar snorkad de cuernos arrugados con Luna. Dijo Lisa en estado de shock. ¿Crees que también debería tener algún pasatiempo poco realista para destacar? Tal vez eso me haría parecer más única, no seas tonta. Eso solo te haría parecer aún más tonta respondió Padma en voz baja. Creo que el éxito de Luna se debe a una poción de amor. Pero la gente ya ha intentado usar pociones de amor antes, dijo la hermana de Padma, o tal vez sea al revés. Parvati Patil, señaló suavemente. Una vez Lavender puso una poción de amor en los chocolates que le dio a Alaric, y escuché que las hermanas Gremgras de Slytherin también lo intentaron, pero ninguna lo logró. Eso es porque no usaron el método correcto. Dijo Padma con seguridad. Creo que todos saben que Alaric rara vez come comida que le dan otros. Quizás Luna encontró otro camino. Tal vez colaboró con un elfo doméstico y puso secretamente la poción de amor en el desayuno de Alaric. Al escuchar esto, los ojos de Lisa Turpin, Parvati Patil y las otras chicas se iluminaron como si hubieran descubierto un secreto útil. Comenzaron a hacer planes en secreto. Era previsible que pronto la cocina de Hogwarts se convertiría en un caos. Mientras tanto, Alaric y Luna charlaban y comían. Aunque Luna de veces hablaba fuera del tema, Alaric logró seguir su hilo de pensamiento y conversaron en medio de las miradas curiosas de otros estudiantes. Con el rabillo del ojo, Alaric vio a Hermione y Cho Chan finalmente terminando el desayuno. Alaric se levantó rápidamente y, con Luna a cuestas, se dirigió hacia ellos. Ya era hora de empezar el trabajo del día. Después del desayuno, el grupo se dirigió tranquilamente al octavo piso y entró en la sala de los menesteres. Durante todo el viaje, Hermione y Cho Chan se mantuvieron distantes con Alaric, pero su conversación entre ellos parecía notablemente más íntima de lo habitual. Alaric no pudo evitar reflexionar sobre este cambio. Para los hombres, hay cuatro experiencias de vida importantes. Soportar las dificultades juntos, compartir la misma habitación, dividir el botín y tener una pareja romántica. Tal vez Hermione y Cho Chan habían llegado a un punto en el que se convertían en confidentes cercanos. Todavía estaba por determinar si esto era parecido a compartir las dificultades, tener una pareja romántica o dividir el botín. En cualquier caso, parecía que se habían convertido en amigos cercanos y compartían un vínculo fuerte. Al entrar en la sala de los menesteres, Hermione y Cho Chan parecían ansiosos por comenzar su búsqueda de inmediato. Sin embargo, Alaric levantó la mano para detenerlos. Ayer mencionaste que organizar este gran desastre nos ayudaría a encontrar los rocruxes más rápido. Tuve una gran idea y realicé un experimento durante la noche. Déjame probarlo primero. Tan pronto como Alaric terminó de hablar, Hermione y Cho Chan intercambiaron miradas burlonas. ¿Durante la noche? ¿Experimento? ¿Hablas en serio? Cada uno de ellos habló por turno, haciendo que Alaric sonriera irónicamente. Definitivamente hablo en serio, no creerás que estoy poniendo excusas, ¿verdad? ¿Quién sabe si solo estás buscando una excusa? Cho Chan puso los ojos en blanco juguetonamente. Exactamente añadió Hermione, ¿cómo sabemos que no estás tremando algo, tratando de engañarnos como anoche? Justo cuando Alaric estaba a punto de explicar, Luna habló en voz baja. Alaric, ¿y en qué los engañaste anoche? Nada y nada en absoluto. Niños y no preguntéis estas cosas. La pregunta de Luna hizo que Hermione y Cho Chan se sonrojaran y tartamudearan. Pero no eres mucho mayor que yo, ¿verdad? Luna inclinó la cabeza confundida. Esta declaración hizo que Hermione y Cho Chan se congelaran por un momento. Después de un tiempo, Cho Chan logró encontrar una explicación. Bueno, determinar si alguien es adulto no solo depende de la edad. También depende de lo que haya hecho. Así es. Intervino Hermione. Solo haciendo cosas específicas uno puede ser considerado adulto. Es así. Luna reflexionó un momento, luego se volvió hacia Alaric y caminó hacia él, tomándole la mano. Alaric, seamos adultos juntos. PFF Tos, Tosi Las palabras de Luna fueron tan impactantes que Alaric, que estaba de pie con los brazos cruzados, fue tomado por sorpresa y no pudo evitar reaccionar. Cho Chan casi se echó a reír. Hermione se dio cuenta de que sus palabras habían provocado el malentendido de Luna y rápidamente se movió para alejarla de Alaric. Alaric, no elijas a cualquiera. Dijo en voz alta. Tiene que ser alguien que te guste de verdad. Luna fue llevada a un lado, mirando fijamente a Hermione y luego a Alaric, y de repente preguntó. Alaric, ¿quieres? Alaric quedó momentáneamente atónito ante la pregunta. ¿Cómo debería responder esto delante de Hermione y Cho Chan? Después de pensarlo por un segundo, Alaric respondió honestamente. Luna es realmente una chica encantadora y me gusta mucho. A pesar de considerar la presencia de Hermione y Cho Chan, Alaric expresó sus verdaderos sentimientos. A lo largo de sus relaciones con varias chicas, Alaric siempre había estado en una posición de liderazgo. Aunque comenzó aumentando su afecto y atractivo, nunca llegó la relación más allá a menos que las chicas tomaran la iniciativa. Alaric había aprendido de su vida pasada que lo inalcanzable siempre es tentador, mientras que los favorecidos se vuelven audaces. Esta podría ser la razón por la que permaneció soltero en su vida anterior. Esta era también la razón por la que, incluso en esta situación, podía hablar con franqueza como un hombre recto y firme sin preocuparse de que Hermione y Cho Chan se volvieran en su contra. Como era de esperar, Hermione y Cho Chan reaccionaron a sus palabras poniendo los ojos en blanco. Tal como se esperaba. El estilo típico de Alarico. Sus respuestas indicaron que la pregunta de Luna había provocado una reacción estándar. Al escuchar las palabras de Alaric, incluso Luna, con su actitud ingenua, logró sonreír. Entonces ella dijo. Entonces, convirtámonos en adultos juntos. Hermione y Cho Chan, que habían estado criticando a Alaric, quedaron desconcertados una vez más. ¿Por qué esta conversación vuelve a dar vueltas en torno al tema? Preguntó Cho Chan con una mezcla de frustración y diversión. ¿No dijiste que sólo se aplica a alguien que te gusta? Le recordó Hermione a Luna. Sí respondió Luna con confianza, pero Alaric es el chico que me gusta. De ninguna manera. ¿Pero sólo lo conoces desde hace menos de una semana? Hermione no podía entenderlo. ¿No es esto un poco apresurado? Cho Chan se acercó a Luna y le preguntó con sospecha. ¿Tienes otros amigos hombres? ¿No lo conocerías sólo a él, verdad? Luna negó con la cabeza. No, conozco a otra persona. ¿Oms? Xenophilius lo begó. ¿Quién es ese? ¿Tu primo? No, él es mi padre. La verdad finalmente fue revelada. Resultó que Luna sólo conocía a Alaric desde hacía una semana, y ella era el amigo más cercano que tenía. Esta revelación fue al mismo tiempo humorística y conmovedora. Hermione y Cho Chan pasaron una cantidad considerable de tiempo explicándole el concepto de afecto y madurez a Luna, y finalmente la convencieron de abandonar la idea. Cuando finalmente suspiraron de alivio, Luna se volvió hacia Alaric nuevamente. Alaric, nuestra relación aún no es lo suficientemente estrecha dijo ella frunciendo el ceño, ligeramente preocupada. Seamos adultos juntos cuando estemos más cerca. Hermione y Cho Chan se quedaron sin palabras y desistieron de intentar convencerla. Parecía que el número de sus futuros rivales había aumentado en uno, y no había forma de cambiar eso. El alboroto causado por Luna había aliviado la tensión entre los cuatro. Incluso Hermione, que había sido la más tímida la noche anterior, comenzó a interactuar con Alaric de forma más activa. Pero ahora no era el momento para una conversación casual. Alaric sacó su varita y se acercó al enorme laberinto de basura que tenía ante él. Hermione, Luna y Cho Chan estaban detrás de él, sus rostros llenos de anticipación. Alaric respiró profundamente y miró el caos que tenía ante sí como para grabarlo firmemente en su memoria. Luego inhaló profundamente y comenzó a agitar su varita. Mientras balanceaba la poderosa varita, una luz azul blanca emergió de repente de su punta, volviéndose más brillante con cada movimiento. La luz trazó patrones complejos y continuos a través del aire. Hechizo de limpieza definitivo. Gritó Alaric. Mientras lanzaba el hechizo, una onda invisible pareció emanar de la varita y extenderse hacia afuera. Esta ola arrasó el enorme vertedero de basura, cubriendo gradualmente toda la habitación. La escena pareció congelarse. La luz de la varita se atenuó, pero nada parecía suceder. El hechizo fue ineficaz. Esto era lo que pensaban las chicas. Se dieron cuenta de que Alaric había modificado el hechizo de limpieza, pero la actual falta de resultados visibles les hizo dudar de su efectividad. Justo cuando Cho Chan estaba a punto de expresar su impaciencia, un repentino rugido atronador estalló en la habitación. El sonido fue tan abrupto que sobresaltó a todos. Las chicas miraron a su alrededor con pánico, tratando de identificar la fuente del ruido. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que no había una única fuente de sonido. Más bien, el sonido parecía venir de todas las direcciones a la vez. ¿Lo que está sucediendo? Hermione gritó alarmada, sus agudos sentidos mágicos detectaron que algo extraordinario estaba a punto de suceder. No hubo respuesta. En el momento siguiente, toda la habitación pareció empezar a moverse. No, las puertas, ventanas, pisos, paredes y techo de la habitación permanecieron inmóviles. Pero todo lo demás en la habitación empezó a moverse. Sí, todo. En el laberinto de tesoros y basura, cada objeto, desde cada armario, caja, silla, libro, arma y botella, incluso los objetos más pequeños, comenzaron a moverse espontáneamente. El ruido que habían oído antes era el resultado del roce de todos estos objetos entre sí. Sólo entonces las chicas se dieron cuenta de lo que había sucedido después de que Alarí lanzó el hechizo. El hechizo de limpieza definitivo no había fallado. Simplemente estaba surtiendo efecto lentamente debido a la gran cantidad de elementos en la habitación. Al principio, los objetos movían ligeramente o mostraban signos de movimiento. A medida que pasaba el tiempo, la fuerza y la velocidad del movimiento aumentaron y el verdadero efecto se hizo evidente. Desde un movimiento apenas perceptible y un ruido débil hasta un movimiento más pronunciado, los sonidos de fricción se hicieron más fuertes y, finalmente, los objetos comenzaron a flotar en el aire. Sí, con creciente intensidad, todo empezó a volar por el aire hacia su lugar designado. Lo que se desarrolló ante ellos fue una escena como ninguna otra. Innumerables piezas de basura, de distintos tamaños y tipos, volaron por el aire. Botellas, sombreros, cajas, sillas, libros, armas, escobas, baits de béisbol y varios otros tesoros y basura giraban a su alrededor en trayectorias de vuelo caóticas y deslumbrantes. Sin embargo, en medio de este caos, había una inquietante sensación de orden. No hubo dos objetos que chocaran en el aire. Este fenómeno ocurrió en todos los rincones de la enorme sala. Era como si cada objeto tuviera su propia percepción, evitando colisiones y cualquier impacto accidental. Incluso los pilotos Mugles más hábiles tendrían dificultades para garantizar una navegación perfecta en un escenario así, similar a pilotar una nave espacial enorme a través de un campo de asteroides. Lo que lo hizo aún más difícil fue que estos asteroides no seguían órbitas simples, sino que tenían sus propias trayectorias complejas que se cruzaban en patrones intrincados. Por muy avanzados que fueran los cálculos, incluso con los ordenadores más potentes, predecir las trayectorias de vuelo de millones de objetos con absoluta precisión era imposible. Quizás sólo una verdadera deidad o el tejido mismo de la realidad podrían controlar tal fenómeno. De hecho, lo que estaban presenciando era un milagro exclusivo de la magia. Después de varios segundos de deslumbrantes exhibiciones aéreas, los objetos se ordenaron gradualmente en categorías. A medida que pasaba el tiempo, los escombros que volaban disminuyeron hasta que todo quedó perfectamente organizado y no hubo más elementos en movimiento. En ese momento, los cuatro, todavía aturdidos por el espectáculo, pudieron finalmente apreciar la habitación transformada. El espacio que una vez fue un enorme depósito de chatarra y laberinto ahora parecía un gigantesco almacén o un archivo bien organizado. Todo estaba ordenado en categorías. Por ejemplo, la sección más a la izquierda albergaba varias botellas, matraces, vasos de precipitados, tubos de ensayo y botellas con cuello, todas ordenadas cuidadosamente por tipo y tamaño. Las botellas de porciones se colocaron detrás de esta sección. Los libros estaban dispuestos de forma ordenada, fila tras fila, asemejando una gran biblioteca. Cada libro estaba categorizado por tipo y, con etiquetas en los estantes, podía funcionar inmediatamente como una biblioteca. Alaric pensó que después de encontrar los horrocruxes, podría explorar las estanterías para buscar recursos adicionales. En resumen, bajo su magia, la habitación se había transformado completamente y ahora estaba lista para la búsqueda de los horrocruxes. Aunque los efectos del hechizo habían terminado hacía tiempo, Hermione, Cho Chan y Luna permanecieron profundamente absortos en el reciente espectáculo y la transformación de la habitación, incapaces de olvidarlo durante mucho tiempo. Alaric, sin embargo, no tenía prisa en buscar la corona. Se limitó a permanecer de pie, con los brazos cruzados y sonriendo, mientras esperaba. Después de un rato, Hermione fue la primera en hablar. ¿Cómo, cómo hiciste eso? Preguntó ella, con la voz ligeramente temblorosa, claramente todavía en estado de shock por los recientes acontecimientos. La pregunta de Hermione sacó a Cho Chan y Luna de su ensoñación. Sí, debe haber habido millones de artículos organizados en este momento, dijo Cho Chan incrédulo. Nunca había visto y un hechizo de limpieza a tan gran escala antes añadió Luna, con un tono tranquilo pero que traicionaba su asombro. Este es el hechizo de limpieza definitivo explicó Alaric con un tono casual pero con un dejo de orgullo. Lo desarrollé estudiando textos mágicos antiguos y lo basé en los otros encantamientos. O mejor dicho, es más una restauración que una modificación. ¿Restauración? Preguntó Hermione desconcertada. Sí confirmó Alaric. De hecho, debería haber mencionado antes que los hechizos que utilizamos hoy en día son versiones simplificadas de los antiguos. Sí asintió Hermione. Aunque Cho Chan y Luna no comprendieron de todos los detalles, escucharon atentamente. Pero hay algo que no he mencionado, continuó Alaric. Los hechizos modernos en realidad se simplifican aún más en comparación con algunos antiguos. Entonces, ¿se simplifican en dos etapas? Resumió Hermione. Exactamente combino Alaric. Los hechizos modernos son más fáciles de usar, pero a menudo menos efectivos. Por ejemplo, el encantamiento escudo es mucho más simple y rápido de lanzar que el encantamiento escudo definitivo como Protego o Ribilis, lo que lo hace adecuado para el combate. Sin embargo, incluso con toda su potencia, el encantamiento escudo no puede bloquear la poderosa magia oscura. Los amuletos de escudo definitivo son de muchos tipos y son diferentes. Es complejo de lanzar, con encantamientos y gestos largos, lo que lo hace poco práctico en batalla. Sin embargo, por la misma cantidad de energía mágica, algunos de ellos, como Protego o Ribilis, pueden crear un escudo que abarca el castillo de Hogwarts o áreas incluso más grandes, que ni siquiera las maldiciones asesinas del Señor Oscuro pueden penetrar. El hechizo de limpieza definitivo es similar. Aunque el hechizo es complejo, con suficiente poder, puede limpiar una habitación entera, sin importar cuán grande sea. Ya veo y se maravilló Hermione. Es increíble. Realmente necesito esforzarme más. Hay tantas cosas que aún no sé. Alarica sintió con satisfacción ante su respuesta, pero Cho Chan no pudo evitar poner los ojos en blanco. Escucha esto, pensó, ya eres uno de los mejores estudiantes que Hogwarts haya visto jamás, obteniendo la máxima puntuación en todos los exámenes. ¿Eres el mejor estudiante de la historia de Hogwarts, y ahora nos dices que tienes que esforzarte más? ¿En qué nos convierte eso al resto de nosotros? Pero por ahora, comprender las complejidades del hechizo de limpieza definitivo y esforzarse por mejorar eran secundarios a encontrar la diadema de Ravenclaw. Los cuatro comenzaron a revisar los artículos organizados. Con la habitación ahora perfectamente ordenada, ya no tuvieron que buscar a ciegas por todo el espacio como el día anterior. La tarea era más parecida a encontrar artículos en un supermercado o almacén. Solo necesitaban identificar la categoría del artículo que buscaban para encontrar su ubicación. La diadema de Ravenclaw, que supuestamente aumentaba la sabiduría de quien la usaba, no era un simple tocado, sino un objeto mágico. Así, buscaron entre las secciones de sombreros, de ropa o en la categoría de joyas. Finalmente, descubrieron que las diademas entraban en la categoría de joyas. Incluso entre las joyas, en la gran sala había miles de diademas. Desde simples coronas florales hasta bandas de metal y coronas genuinas, había de todo tipo. Además, había horquillas, pinzas, peines e incluso flores prendidas en la cabeza. Encontrar una diadema específica entre tantas seguía siendo todo un reto. Afortunadamente, el hechizo de limpieza definitivo había organizado los artículos más meticulosamente de lo que habían imaginado. Las diademas se separaron de otros tocados y se clasificaron en diferentes tipos. Se tuvieron en cuenta todos los colores, los materiales y si se trataba de objetos mágicos. Pronto encontraron la diadema que buscaban entre las filas de coronas. Estaba entre las últimas filas de diademas de objetos mágicos. Había sólo unas pocas diademas de plata con esmeraldas, y entre ellas, sólo una era una diadema de mujer. Claramente, ese era su objetivo. La diadema de Ravenclaw. Como era un horrocrux, Alaric no lo tocó inmediatamente para evitar posibles trampas de magia oscura. En lugar de eso, se agachó y estudió la diadema con su varita. De repente, sintió una inexplicable oleada de irritación. Rápidamente se dio cuenta y se concentró, alejando la agitación de su mente. Sabía que esto debía ser la influencia de la diadema como horrocrux. Después de verificar cuidadosamente con hechizos, Alaric confirmó que, si bien la diadema de Ravenclaw era de hecho un horrocrux, no tenía ninguna trampa peligrosa de magia oscura. Parecía que su peligro residía más en sus efectos psicológicos que en amenazas directas. Justo cuando Alaric extendió la mano para tomar la diadema, una mano le agarró la muñeca y lo detuvo. «No te llevarás este tesoro solo», declaró Cho Chang, corriendo hacia la diadema y empujando al sorprendido Alaric. Sin embargo, la detuvieron inmediatamente. Hermione había usado su varita para disparar una cinta que ataba la muñeca de Cho Chang, tirándola hacia atrás. «No y no puedes tocar esto», dijo Hermione suavemente. «Estás actuando de manera muy extraña. ¿Estás intentando detenerme?» Cho Chang, que normalmente era amable, ahora estaba lleno de ira. «Quítate de mi camino». Alaric notó que la muñeca de Cho Chang estaba empezando a engrosarse y a desarrollar escamas de dragón azul. Estaba intentando transformarse en un dragón para liberarse de las ataduras. Ante la posibilidad de que Cho Chang estuviera a punto de transformarse en dragón, Alaric se preparó para un serio enfrentamiento. Incluso estaba dispuesto a transformarse en dragón para someterla. Los dragones tenían una resistencia mágica tan fuerte que la mayoría de los hechizos eran ineficaces contra ellos. Esto significaba que incluso Alaric tendría dificultades significativas en una confrontación directa con Cho Chang en su forma de dragón. Si no se esforzara al máximo, la mayoría de sus ataques apenas la afectarían. Sin embargo, si usara toda su fuerza, sería difícil controlar la situación y Cho Chang podría sufrir daños accidentales. Dado que Cho Chang era su novia, la idea de lastimarla inadvertidamente en una batalla con ella era angustiante. En ese momento, Alaric sintió una punzada de arrepentimiento. En sus operaciones anteriores, había destruido con éxito tres horrocruxes con varias chicas. Con suficiente inteligencia del libro original y acciones cuidadosas, estas misiones se desarrollaron sin problemas, sin contratiempos ni bajas. Tal vez la serie de éxitos había vuelto complaciente a Alaric. Después de superar las trampas de tres horrocruxes sin incidentes, la confianza de Alaric creció, lo que lo llevó a subestimar los peligros de los horrocruxes. Cuando encontraron la diadema de Ravenclaw, Alaric no tuvo la misma precaución que antes. Revisó rápidamente el horrocrux en busca de trampas, pensando que era infalible. Además, el texto original no menciona ningún efecto de este horrocrux, solo que fue destruido por el trío Malfoy con el fuego infernal casi de inmediato. Alaric no se dio cuenta de la fuerte influencia psicológica del horrocrux. Después de liberarse de su control, no se dio cuenta de los efectos persistentes en los demás. Esto provocó que Cho Chang se viera afectado por la influencia del horrocrux. Ahora, Alaric tenía que prepararse para el peor escenario posible. Sin embargo, algo extraño ocurrió al momento siguiente. Justo cuando Cho Chang, furiosa, estaba a punto de transformarse en un dragón, con escamas comenzando a aparecer, sus movimientos de repente se congelaron. En lugar de continuar su transformación, poco a poco volvió a la normalidad. La transformación ocurrió tan rápidamente y el intervalo tan corto que Luna ni siquiera notó el cambio en el cuerpo de Cho Chang. Sol o Alaric, con su aguda observación y rápida reacción, se dio cuenta de lo que acababa de ocurrir. La expresión de Cho Chang cambió de ira y agitación a sorpresa y confusión. Cuando Cho Chang dejó de luchar, la cinta de Hermione se tensó, asegurando las muñecas de Cho Chang. Esta vez, Cho Chang dejó de resistirse por completo. Ella se agachó, abrazó su cabeza con las manos atadas y parecía tener dolor. ¿Qué pasa? Alaric se agachó junto a ella y la ayudó a sentarse en una silla cercana. ¿Estás bien? Mi y mi cabeza y me duele y Cho Chang luchaba por tocar su cabeza, pero con sus manos atadas, no podía alcanzar la parte de atrás de su cabeza, lo que hacía que sus movimientos fueran incómodos y cómicos. Alaric la miró. Sus ojos oscuros y expresivos casi se llenaron de lágrimas. Pero su mirada angustiada era desgarrador. Él no entendió inmediatamente lo que había sucedido, pero la consoló acariciando suavemente su cabeza mientras instaba a Hermione a quitar las ataduras mágicas. Hermione, al darse cuenta de que Cho Chang podría haber vuelto a su estado normal, se sintió un poco incómoda por seguir atándola. Entonces, rápidamente levantó las restricciones mágicas. Cho Chang yacía lastimosamente en el regazo de Alaric, disfrutando de su afecto, y se quedaron así por un rato. Finalmente, Hermione, cada vez más impaciente, habló. —Oye, ¿no has terminado de que te mime? Estar ahí tumbada en sus brazos es una pérdida de tiempo. Cho Chang, sintiéndose un poco avergonzado, se sentó lentamente. Pero le sacó la lengua a Hermione y le dijo. —Pero me duele mucho la cabeza. —En serio, si quieres actuar linda, ve y hazlo con él. Hermione sacudió la cabeza impotente y preguntó. —¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué de repente intentaste agarrar la diadema? Bueno y comenzó Cho Chang con expresión pensativa. De repente escuché una voz susurrándome al oído. Parecía decirme que la diadema de Ravenclaw es un tesoro raro que aumenta la sabiduría. Decía que si podía reclamarlo para mí, me convertiría en la bruja más poderosa. Me pertenecía. —¿La bruja más poderosa? Se burló Hermione. —Si la diadema tuviera tales efectos, el señor oscuro no habría sido derrotado por un bebé y no habría sobrevivido durante tantos años, ¿y luego? Preguntó Alaric preocupado. —¿Qué pasó después? —Entonces, entonces, sin control, quise tomar la diadema y ponérmela, continuó Cho Chang. —Cuando empezaste a detenerme, sentí la necesidad de transformarme para escapar de las ataduras, entonces experimenté un dolor intenso en mi mente, pero después del dolor, la sensación de estar controlado desapareció y fue entonces cuando me di cuenta de que no podía continuar y detuve la transformación. Después de escucharla, Alaric reflexionó por un momento antes de que su expresión se aclarara. —Lo entiendo, dijo. —La influencia de la diadema no fue tan fuerte como imaginábamos. Cho Chang solo estuvo controlada momentáneamente, y cuando se transformó, la elevación de su alma hizo que el poder de la diadema fuera ineficaz, lo que le permitió recuperar el control. —¿Es así? —preguntó Cho Chang, luciendo aliviado y algo asustado. —Por supuesto, le aseguró Alaric. —Siempre que nos concentremos y mantengamos una fuerte fuerza de voluntad, podremos vencer su control. —Ya veo y dijo Cho Chang, bajando la cabeza avergonzada. —Lo siento por y haberles impedido avanzar y en realidad no es tu culpa la consoló Alaric. —Fue solo un accidente. —La principal responsabilidad es mía por no haber preparado la defensa con antelación. —No, no necesitas consolarme el tono previamente gentil de Cho Chang se volvió firme. —Es mi responsabilidad. —Me dejé controlar porque era demasiado débil por dentro. —Incluso Luna es más fuerte que yo. —Después de que regresemos, trabajaré duro para cambiarme y asegurarme de no perjudicar a nadie la próxima vez. —Con la resolución de Cho Chang expresada, Alaric solo pudo apoyarla en sus esfuerzos por mejorar cuando regresaran. —Antes de llegar a Hogwarts, Alaric y su grupo habían destruido con éxito tres horrocruxes, lo que llevó a Hermione y Cho Chang a creer que los horrocruxes no eran tan formidables como habían imaginado. Sin embargo, los recientes acontecimientos les hicieron darse cuenta del verdadero poder y la extrañeza de los horrocruxes. Aunque Hermione, Cho Chang y Luna tenían una gran fuerza de voluntad y podían resistir la tentación de los horrocrux con algo de atención. Ahora estaban cautelosos y algo asombrados ante los horrocruxes, como pájaros asustados. Para tranquilizarlos y como medida de precaución, Alaric colocó la diadema en una bolsa especial de piel de dragón. Esta bolsa, una creación propia, era un elemento alquímico extremadamente práctico que podía aislar las fluctuaciones mágicas dentro y fuera de la bolsa, asegurando que los elementos o materiales mágicos del interior no afectaran al exterior y viceversa. De esta manera, el horrocrux no podía influenciar ni controlar a las personas fuera de la bolsa. Inicialmente, deberían haber destruido el horrocrux tan pronto como lo descubrieron. El mismo destino corrió el anillo de la familia Gaunt, el relicario de Slitherin y la copa de Ufflepuff. Sin embargo, Alaric no tenía intención de destruir la diadema de Ravenclaw. Además de haberle prometido a Helena Ravenclaw no destruirlo, había otra razón. El efecto de la diadema. Como objeto mágico, la diadema de Ravenclaw tenía un efecto sin precedentes. Aumentaba la inteligencia del usuario. No es talento mágico, ni fuerza con hechizos, ni poder mágico, ni fuerza mental, sino la inteligencia misma. En pocas palabras, hizo que la persona fuera más inteligente y más ingeniosa. Este fue un efecto mágico extraordinariamente poderoso. En varios mundos de fantasía, los hechizos que aumentan la inteligencia son poco comunes. En el mundo de Harry Potter, Alaric sólo había oído que la diadema de Ravenclaw poseía tal efecto. Fuera del universo de Harry Potter, en mundos como Tsukime, World of Warcraft, High School de XD, Acerta y Magical Index y otros mundos mágicos, aunque los hechizos para aumentar el poder mágico eran abundantes, los hechizos para mejorar la inteligencia eran extremadamente raros, si es que existían. La sabiduría es la base de la investigación mágica. El poder mágico proviene de la inteligencia. Mejorar la inteligencia aumentaría significativamente las habilidades de una persona, independientemente de su talento innato o poder mágico. Si la diadema de Ravenclaw realmente aumentara la inteligencia, sería un logro mágico monumental, perseguido por innumerables magos incluso en otros mundos mágicos. Dada la oportunidad de presenciar y estudiar esta magia, Alaric no estaba dispuesto a destruir el Horrocrux solo para lidiar con Voldemort. Lo consideró un desperdicio de un recurso mágico invaluable. En lugar de destruir la diadema, Alaric prefirió eliminar directamente a Voldemort y prepararse para enfrentarse a él nuevamente en el futuro, en lugar de destruir la diadema de Ravenclaw. Además, Alaric pensaba que Voldemort carecía de visión. Había abandonado las verdaderas y magníficas capacidades de la diadema y la había convertido en un Horrocrux para satisfacer sus propios deseos. En opinión de Alaric, se trataba del clásico caso de tirar la sandía para recoger las semillas de sésamo. Después de adquirir el Horrocrux, el grupo abandonó rápidamente la sala de los menesteres. Alaric, portando el Horrocrux, fue directo a la Cámara de los Secretos para comenzar su investigación. Su objetivo era comprender el principio detrás de la creación del Horrocrux y encontrar una manera de destruir el aspecto del Horrocrux sin dañar los efectos originales de la diadema. Su primera idea fue usar un ataque de alma para destruir directamente el fragmento de alma de Voldemort dentro de la diadema. De esta manera, podría lograr el objetivo de un arma mágica sin dañar físicamente la estructura de la diadema. Sin embargo, tras estudiar más a fondo, descubrió que este método no era práctico. En primer lugar, aunque las almas son frágiles, los enfrentamientos entre ellas son brutales y peligrosos. Existía el riesgo de dañar su propia alma en el proceso, lo que daría como resultado una destrucción mutua. Para Alaric, esto no era una preocupación. El rango de su alma era más alto que el promedio, habiendo sido templada en los diferentes mundos. El alma fragmentada de Voldemort era claramente inferior a la suya, por lo que Alaric confiaba en que podía destruir el fragmento de alma de Voldemort sin sufrir daño. Aún así, tenía que considerar la segunda cuestión. La magia oscura asociada a la diadema. Aunque Alaric podía dominar el alma de Voldemort, no podía soportar la magia oscura sólo con su alma. La magia puede influir tanto en los aspectos materiales como espirituales, y la magia oscura puede afectar al alma. Para usar su alma para combatir a Voldemort, Alaric primero necesitaba disipar la magia oscura de la diadema. Como maestro de la magia, creía que eventualmente podría encontrar una forma de romper los encantamientos oscuros si se concentraba en ello. Por supuesto, dado que la magia oscura en la diadema afectaba el alma, ¿por qué no podía usar magia de combate de almas para destruir el fragmento de alma dentro de la diadema? Esto nos llevó a la tercera y más crucial cuestión. La conexión entre el fragmento de alma de Voldemort y la diadema. Alaric tuvo que admirar las maravillas de la magia en el universo de Harry Potter. A pesar de que la magia del mundo no era extraordinariamente poderosa, su dominio sobre las reglas y ciertos aspectos no tenía paralelo. Por ejemplo, Alaric descubrió que el alma de Voldemort se había convertido en parte integral de la diadema. Los ataques mágicos directos al fragmento de alma destruirían inevitablemente la diadema junto con él, anulando así sus efectos mágicos. Por lo tanto, utilizar el combate alma a alma parecía el enfoque más confiable. Sin embargo, este enfoque también tenía un problema. Si el fragmento de alma se dañara durante la batalla, la estructura de la diadema ya no estaría intacta, lo que provocaría que sus efectos mágicos fallaran. Aunque esto todavía era preferible a que la diadema fuera destruida junto con el alma de Voldemort. Aún así, Alaric permaneció insatisfecho. Se enfrentó al dilema de elegir entre destruir completamente a Voldemort y preservar la magia de la diadema para mejorar la inteligencia. La noche después de descubrir la diadema de Ravenclaw, Alaric vagó por la torre de Ravenclaw y finalmente encontró a Helena en un aula vacía. Al verla, Alaric la llamó y Helena inmediatamente flotó hacia él. Una vez que confirmó que estaban solos, Helena habló con entusiasmo. «¿Cómo está, Alaric?» Preguntó con impaciencia. «¿Encontraste la diadema de mi madre?» «Por supuesto que lo encontré» respondió Alaric. «Sabía que podías hacerlo» dijo Helena con evidente satisfacción, luego miró a Alaric con anticipación. «Entonces, la diadema no se ha convertido en un horrocrux, ¿verdad?» Al ver su expresión alegre, Alaric se sintió reacio a decepcionarla, pero la verdad era inevitable. Respiró profundamente y dijo en voz baja. «Me gustaría poder decir que sí, pero desafortunadamente, Tom Riddle lo ha convertido en un horrocrux. En serio y...» Helena bajó la cabeza, luciendo algo triste. «Lo siento, pero la verdad es bastante dura» Alaric negó con la cabeza y sacó la diadema de su bolsillo, colocándola frente a Helena. Al ver la diadema, Helena se emocionó al principio. Flotó felizmente a su alrededor, pero pronto pareció ver algo sucio y se acercó a Alaric, tratando de distanciarse de la diadema lo más posible. «¡Qué alma más oscura y sucia!» Gritó. «¿Qué le ha hecho el Señor Oscuro a esta diadema? Ha ido demasiado lejos». Luego bajó la cabeza y comenzó a sollozar en silencio. «Es mi culpa, yo, yo no debería haber, confiado en él, yo, arruiné la reliquia de mi madre, es todo mi culpa». Las lágrimas cayeron de su hermoso y etéreo rostro y desaparecieron al tocar el suelo. Ante las lágrimas de Helena, Alaric parecía desconcertado. Intentó torpemente consolarla y secarle las lágrimas, pero como era un fantasma, sus esfuerzos fueron inútiles. Sin embargo, sus gestos inútiles parecieron tener algún efecto, ya que Helena se sintió algo divertida por sus torpes intentos y finalmente dejó de llorar. «Gracias», Alaric dijo Helena tocándose el rabillo del ojo y ofreciendo una sonrisa. «Gracias por tu consuelo. Eres un chico muy considerado. Si tan solo el varón sangriento fuera como tú, ah, no debería haber sacado ese tema a colación». Ella resopló y miró a Alaric con esperanza, preguntando. «Entonces, ¿has encontrado una manera de restaurar la diadema?» «Lo siento» dijo Alaric bajando la cabeza y hablando en voz baja. «La conexión entre el fragmento de alma y la diadema es demasiado estrecha. No he encontrado una manera de destruir el fragmento de alma sin dañar la diadema. ¿Qué? ¿Me estás mintiendo, no?» En el momento en que Helena escuchó esto, sus ojos se enrojecieron y casi comenzó a llorar de nuevo. Al ver su expresión, Alaric se puso ansioso. No quería ver al fantasma llorar dos veces en un día, por lo que rápidamente dijo. «Espera, no es sin solución». «Es y es». La expresión de Helena se iluminó de inmediato. Se acerró a la última gota de esperanza y preguntó con urgencia. «¿Cuál es la solución?» «Dímelo rápido». «Esta solución» y Alaric vaciló. «¿Qué estás esperando? Dímelo». Ante la insistencia de Helena, Alaric finalmente reveló la solución. «La solución es relativamente sencilla. Después de destruir el fragmento de alma, es necesario colocar un sustituto en la diadema para reemplazar el efecto del fragmento de alma. De esta manera, la estructura de la diadema permanece intacta y no perderá sus efectos mágicos. Como hija de Rowena Ravenclaw, Helena había heredado los talentos de su madre. Aunque había sido un fantasma durante miles de años y no había practicado la magia, aún conservaba el conocimiento de su vida anterior. Después de pensarlo un poco, asintió con la cabeza. Su método, aunque sin precedentes, es realmente efectivo. Pero la pregunta clave es «¿Cuál es el sustituto?» preguntó Alaric a continuación. «¿Sí, qué es?» Helena pensó un rato pero no pudo entenderlo. Luego miró a Alaric con una petición en sus ojos. «Está bien, deja de mantenerme en suspenso. Cuéntamelo». «En realidad, ya te di una pista» Alaric sonrió levemente. «¿Te lo di a entender antes, no? ¿Lo insinuaste antes?» Helena frunció el ceño, recordando las palabras anteriores de Alaric. «HMM, ¿te refieres a la parte sobre hacer un sacrificio?» «Sí. El significado de eso es y, es bastante evidente ¿no? De ninguna manera y los ojos de Helena se abrieron en estado de shock. ¿Quieres decir que el sustituto del fragmento del alma del Señor Oscuro en la diadema soy y yo?» Al ver el asombro de Helena, Alaric comenzó a explicarle pacientemente. «De hecho, si debemos encontrar un sustituto para el fragmento de alma del Señor Oscuro, la mayoría de las almas podrían servir, pero la clave es que debe ser un alma viva y completa. No es que un fragmento de alma no pueda funcionar, pero el método para crear un fragmento de alma es demasiado difícil. El simple hecho de destrozar un alma supone su destrucción y, por lo general, no produce un fragmento de alma viable. Incluso si se creara con éxito un fragmento, no sería comparable con el fragmento de Voldemort. El único método efectivo es el que Voldemort utilizó para crear los horrocruxes. Dividir su alma mediante asesinatos y rituales oscuros. Al oír esto, Helena habló inmediatamente. «De ninguna manera». Alaric la miró y asintió. «Sí, no podemos hacerlo. No solo hay preocupaciones éticas, sino también prácticas. En primer lugar, la maldición asesina sólo puede ser lanzada por magos. Los fantasmas no pueden lanzarla, y mucho menos dividir sus propias almas. Y si una persona viva realizara este acto, ¿cuál sería el resultado? Un individuo que no sea inherentemente malvado no puede crear un horrocrux a través de tales métodos. Si utilizáramos el alma de una persona malvada como sustituto, la nueva diadema no sería diferente del horrocrux original, frustrando así el propósito. Como dividir el alma no es una opción, nuestra única opción es infundir la diadema con un alma completa. Actualmente, las únicas almas completas disponibles son las de los fantasmas. Sin embargo, incluso entre fantasmas hay diferencias. Toda magia utilizada conlleva la intención del mago, incluidos los objetos alquímicos. Por lo tanto, la diadema de Ravenclaw lleva inherentemente la voluntad de Rowena Ravenclaw. Por lo tanto, el alma infundida en la diadema debe ser una que se alinee estrechamente con la voluntad de Lady Ravenclaw. ¿Y quién podría ser más parecido a Rowena que tú? Después de escuchar a Alaric, Elena parecía perpleja y contemplativa. ¿De verdad crees que y me parezco a mi madre? Sin dudarlo, Alaric respondió. Por supuesto, nadie se parece más a tu madre que tú. Eres la heredera perfecta del testamento de Ravenclaw. ¿En serio? Elena meneó la cabeza lentamente. Pero ¿sabe si? Le robé su diadema en mi intento de superarla. ¿Puede alguien como yo realmente heredar su testamento? Mientras hablaba, bajó la cabeza. Al ver a la chica fantasma frente a él, despojada de su arrogancia anterior y ahora plagada de dudas, Alaric suspiró y le habló con un tono serio. Mírame a los ojos, Elena dijo, mirando directamente al fantasma. Honestamente, puedo asegurarle que nadie se parece más a su madre que usted, y nadie está más calificado para heredar su testamento. Ambos comparten una naturaleza orgullosa, disfrutan de la compañía de los inteligentes y evitan a los tontos. Sin embargo, en el fondo, ambos tienen un buen corazón, incluso con los tontos. Comparten un sentido del orgullo, un aprecio por la belleza y, por supuesto, ambos son muy hermosos. Pero lo más importante es que ambos valoran la sabiduría por encima de todo. El robo de la diadema de tu madre fue una manifestación de tu deseo de sabiduría. Aunque estuvo mal, tu búsqueda de la sabiduría es algo de lo que tu madre todavía estaría orgullosa. Después de hablar, Alaric notó que Elena, que lo había estado mirando, ahora tenía lágrimas plateadas corriendo por su rostro y sus mejillas sonrojadas, aunque en realidad, como un fantasma, estaban grises. Después de un momento, Elena finalmente habló con voz temblorosa. ¿De verdad lo crees? Sí respondió Alaric con firmeza. Gracias y gracias por consolarme y por confiar en mí Elena se secó las lágrimas. Siempre pensé que eras un erudito que sólo se centraba en el estudio y la investigación. No esperaba que fueras tan elocuente, en ese momento, Elena rió suavemente y Alaric sólo pudo poner los ojos en blanco en respuesta. Elena continuó. Si realmente crees que puedo heredar el testamento de mi madre y estoy calificado para hacerlo, entonces mi respuesta es sí. Estoy dispuesto a servir como sustituto del fragmento del alma del Señor Oscuro en la diadema de mi madre, para que pueda seguir existiendo intacta. Alaric debería haber estado muy contento con el acuerdo de Elena, ya que significaba que después de destruir el fragmento de alma de Voldemort, los efectos mágicos de la diadema continuarían perfectamente. O mejor dicho, volverse aún más fuerte, por eso Alaric quería que Elena fuera quien infundiera su alma en la diadema. Sin embargo, en ese momento el propio Alaric dudó. De hecho y no tienes que estar de acuerdo dijo Alaric lentamente. En realidad, podríamos encontrar otro fantasma dispuesto a hacer la contribución. No afectaría los efectos mágicos de la diadema. Si entrarás en la diadema, tu destino estaría completamente ligado a ella. Tendrías que permanecer donde está la diadema y no podrías moverte libremente como lo haces ahora. Gracias por considerarme, dijo Elena con una sonrisa agradecida y conmovedora. Pero debo hacer esto. Necesito volverme uno con la diadema. Es mi deber. Mi descuido ha convertido la diadema en algo tan malvado y sucio. Debo pagar el precio por ello. Pero realmente no tienes que... Alaric intentó persuadirla de nuevo. Basta, Alaric. Sé que me estás cuidando, pero ya he tomado una decisión. El tono de Elena era decidido, indicando que ya había tomado su decisión. Está bien, está bien Alaric asintió de mala gana. Oh, no te pongas tan triste. El tono de Elena se volvió más ligero y alegre después de tomar su decisión. Ahora, incluso estaba consolando a Alaric. Inicialmente pensé que ser el sustituto del alma significaría quedar atrapado dentro de la diadema. El hecho de que digas que todavía puedo estar fuera de la diadema, aunque no muy lejos, es una gran sorpresa para mí. Incluso si mi rango de movimiento se limita a Hogwarts, entrar en la diadema podría permitirme ver el mundo más allá. ¿No es eso mucho mejor que mi situación actual? Desde que Elena tomó una decisión, Alaric dejó de discutirlo más. Colocó la diadema sobre el escritorio del aula y luego se volvió hacia Elena. ¿Empezamos ya? HMM. Elena asintió. Deberíamos proceder sin demora. Está bien, dijo Alaric después de pensarlo un momento, tienes que estar preparado en todo momento. En breve, usaré un ataque de alma para destruir el fragmento de alma del señor oscuro. Cuando tenga éxito, te daré una señal y deberás actuar de inmediato y entrar en la diadema lo más rápido posible. De lo contrario, la estructura del diadema podría volverse inestable y dañarse. Entendido asintió Elena. Entonces, ¿cómo entro en la diadema? ¿Debería usar un truco fantasmal, como suele hacer peves? Elena recordó cómo peves a menudo se escondía en armaduras o en los cajones de los estudiantes y luego, de repente, aparecía para asustar a la gente. Sin embargo, Alaric negó con la cabeza. No, no funcionará de esa manera, dijo. Entrar en la diadema como fantasma no te servirá de nada. Necesitas establecer una conexión especial con ella. Usaré mi barrita para guiarte. Debes abrir tu mente y aceptar mi guía mágica. Usaré mi barrita como conducto para unirte a la diadema. Entendido. Estoy lista para empezar, dijo Elena con seriedad. Entonces déjame primero destruir este malvado fragmento del alma del señor oscuro. Con eso, Alaric respiró profundamente y cerró los ojos, preparándose. En el momento siguiente, los ojos de Alaric se abrieron de golpe. Para sorpresa de Elena, sus ojos ya no eran del negro profundo y sabio al que estaba acostumbrada. En cambio, sus ojos se habían vuelto dorados, con llamas parpadeando dentro de ellos, exudando un aura asombrosa. Incluso como fantasma, Elena podía sentir claramente esta poderosa presencia. Ella miró fijamente a Alaric, y cuando sus ojos se encontraron inadvertidamente con los de él, de repente sintió que la entidad que la miraba ya no era humana sino algo mucho más grande y majestuoso. ¿Cómo está haciendo esto? Elena se preguntó en estado de shock. Estaba segura de que esto no fue causado por ninguna magia común. Ella sabía que ninguna magia en el mundo podría causar un cambio tan fundamental en la esencia de un mago. No. De repente, ella recordó. Ese tipo de magia sí existía. Magia que podía alterar la esencia de una persona. ¿Pero cómo podría ser esto? Si fuera este tipo de magia, el chico ya se habría vuelto loco. Elena pensó en Animagus. Pero este no era un animago cualquiera. Las transformaciones animadas ordinarias convierten a los magos en animales, pero el alma sigue siendo la de un mago, incluso si el cuerpo es el de un animal. Sin embargo, una transformación animaga fallida es diferente. Si una transformación animaga falla y el mago pierde el control, la transformación puede llevar a la persona a perder su sentido de sí misma y volverse verdaderamente uno con el animal. Aunque este efecto sólo significa que la persona tiene la mente de un animal con alma de mago, es lo más cercano a lo que Elena estaba presenciando. Elena recordó que Alaric fue el primer animago en transformarse en una criatura mágica. Ella sospechaba que el aura poderosa y no humana que estaba presenciando provenía de alguna formidable criatura mágica, aunque la intensidad superaba su comprensión. En ese momento, aunque Elena tenía preguntas sobre Alaric, sabía que tenía que esperar hasta que esta tarea estuviera completa para obtener respuestas. Ella continuó observando mientras la varita de Alaric apuntaba directamente a la diadema en el escritorio. Sin embargo, ninguna luz ni efecto mágico emergió de la punta de la varita. Para un observador, podría parecer que Alaric simplemente estaba realizando un gesto dramático. Sin embargo, para Elena todo era diferente. Ella percibió el cuerpo de Alaric como si albergara el alma de un dragón gigante. Como ser vivo, su alma debería haber permanecido tranquila dentro de él, contenida. Pero con el cambio en su aura y el movimiento de su varita, su alma pareció despertar, como un dragón que había dormido durante siglos. Ahora, ella entendió el origen de la transformación de Alaric y su forma animada. Él era un dragón. No el dragón que escupe fuego de la actualidad, sino los legendarios y majestuosos dragones del mito. Ella observó cómo este dragón se elevaba gradualmente, levantando la cabeza en alto y estirando sus grandes y elegantes alas. Entonces el dragón respiró profundamente. En el momento siguiente, el dragón extendió su cabeza y abrió bien la boca, liberando su aliento hacia la diadema. Este aliento no era fuego. Era incolor y sin forma, pero Elena podía sentir el tremendo poder que había en él. Como fantasma que no se veía afectado por la magia física ni por la más común, Elena experimentaba un miedo instintivo a la llama incolora. Su alma tembló, advirtiéndole que la llama era extremadamente peligrosa. Aunque la llama carecía de color, Elena vio cómo envolvía la diadema. Inmediatamente, un grito agudo y lúgubre emanó de la diadema. Pero sólo Elena podía oír ese sonido. Fue el grito de un alma. Entonces, Elena vio un alma esquelética y negra emerger de la diadema. Sin embargo, esta alma, que debería haber sido poderosa y malvada, se retorcía en agonía como si fuera una persona común y corriente ardiendo en la llama. Sus gritos se hicieron más fuertes y torturados, y pronto fueron audibles incluso para la gente común. Si Alaric no se hubiera preparado de antemano, pronto un estudiante o profesor habría notado la conmoción en el aula. Mientras Elena observaba el sufrimiento del alma de Voldemort, sintió una mezcla de satisfacción y miedo. Vio que el alma de Voldemort se estaba encogiendo rápidamente, como si las llamas la estuvieran consumiendo como combustible. No, Elena estaba segura de que el alma de Voldemort era de hecho el combustible de las llamas. ¿Qué clase de llama aterradora era esta? Elena miró a Alaric con asombro. ¿Qué clase de poder había desatado este muchacho? Una llama que podría quemar almas. Si todos pudieran manejarla, rivalizaría con Fienfile. Ella pensó que incluso un fantasma como ella, si era tocado por una llama así, sería incinerado sin posibilidad de escapar. Después de unos segundos, los gritos agonizantes de Voldemort finalmente cesaron. Había sido quemado hasta la nada, no quedaba ningún rastro. Elena pareció respirar aliviada. Para ella, esos segundos parecieron un siglo. Ver como un alma tan parecida a la suya era aniquilada de manera tan cruel fue realmente una experiencia desgarradora. Parecía una forma de dolor empático. No, era un dolor compartido. Por suerte, este chico no estaba del lado de Voldemort. Tenía sus propios principios. Elena pensó para sí misma. Lo que ella no sabía era que la razón de Alaric para no ponerse del lado de Voldemort no era tan noble. Más bien, en el lado de Voldemort faltaban las jovencitas encantadoras que tanto gustaban a Alaric. Entre las chicas que lo rodean actualmente se encuentran Hermione, Cho Chang, Penélope, Fleury y el equipo de reserva, incluidas Luna y Gabrielle. Todos y cada uno de ellos estaban del lado de la justicia, o al menos del lado de los magos comunes. ¿Del lado de Voldemort, quién estaba allí? ¿Pansy Parkinson, la perrita faldera? ¿O Bellatrix Lestrange, la mujer mayor trastornada? ¿O Alaric tendría que secuestrar al personaje principal y participar en algún tipo de entrenamiento de seducción oscuro y prohibido? Eso no era una posibilidad en absoluto. Además, no era tan fácil llevarse bien con el propio Voldemort como con Dumbledore. Al menos Dumbledore era fundamentalmente una buena persona. En cuanto a Voldemort, Alaric creía que si hubiera estado del lado de Voldemort, con su personalidad, habría terminado luchando contra Voldemort antes de enfrentarse a Dumbledore. Volviendo al tema principal. Aunque Elena quedó profundamente sorprendida por el incendio, Alaric no. Aunque era la primera vez que utilizaba esta técnica en particular, de hecho ya había usado este tipo de fuego antes. El descubrimiento de esta técnica también se atribuyó a su uso previo de la llama. Anteriormente, debido a los diferentes métodos, la forma del fuego había variado. Si Hermione hubiera estado allí, y si pudiera ver almas, lo habría identificado inmediatamente. Alaric había usado esta llama antes, en realidad junto con el encantamiento Patronus. Como es bien sabido, el encantamiento Patronus produce un guardián que representa la esencia del lanzador. Además, según la información actual, la forma Animaga y el Patronus de un mago suelen ser el mismo animal. Alaric, sin embargo, descubrió que se trataba de una razón más simple. Tanto el Animago como el Patronus involucran el alma del mago. La forma Animaga es el animal que mejor se adapta al alma del mago, mientras que el encantamiento Patronus es una manifestación del poder del alma. Por supuesto, el encantamiento Patronus también infunde energía mental positiva. El Patronus Dragón de Alaric podía repeler a los dementores porque esta llama de almas ardientes estaba en acción. Los Patronus de los magos ordinarios, aunque son capaces de ahuyentar a los dementores mediante energía positiva, no pueden matarlos porque no pueden destruir sus almas. Esta es la diferencia entre sus Patronus y el de Alaric. Habiendo comprendido esto, Alaric ahora podía usar su alma de dragón directamente para lanzar ese aliento sin necesidad del encantamiento Patronus. Él creía que ni siquiera los dragones reales podrían lograr esta hazaña. Parecía deberse a su alma combinada de humano y dragón. Dado que su alma había sido templada, sin duda era única. La naturaleza exacta de esta singularidad, a pesar de la profunda experiencia mágica de Alaric, todavía no se comprendía del todo. Sin embargo, creía que a través de la exploración continua, el aprendizaje de la magia de diferentes mundos, la comprensión de la esencia de las reglas y la evolución personal, eventualmente comprendería completamente sus propios secretos. Ahora que otro fragmento del alma de Voldemort había sido destruido, esto marcaba el sexto horrocrux que había sido erradicado. Entre los siete horrocruxes de Voldemort, incluido Arry, sólo quedaba Najini. Su fin se acercaba. Bajo las llamas de la quema del alma, la propia diadema permaneció ilesa, e incluso su magia no se vio afectada. Esta era la fuerza del fuego. A diferencia de la espada de Gryffindor, que destruye tanto el fragmento de alma de los horrocrux como el objeto en sí, este ataque del alma sólo destruye el alma de Voldemort. No afecta a la diadema en sí, excepto a su equilibrio mágico. Aunque la magia de la diadema pudiera fallar debido a la pérdida del fragmento de alma, era fundamentalmente diferente. Además, Alarico tenía un remedio. Se giró rápidamente y agitó su varita. La punta de la varita emitió una luz azul, formando una cadena que se disparó hacia Elena. Ahora es el momento. Alarico ordenó. Elena comprendió y se entregó por completo a la magia de Alaric. En el momento siguiente, sintió una conexión única entre su alma y la de Alaric. Si bien no les permitía comunicarse telepáticamente, establecía una relación invisible. Elena se dio cuenta de que esto era una forma de magia contractual. En los tiempos modernos, la magia contractual estaba casi perdida, pero en su época era muy conocida. El basilisco y Salazar Slytherin tenían un contrato, que se extendía incluso al linaje de sangre. Los descendientes de Slytherin podrían activar este contrato para comandar al basilisco en la Cámara de los Secretos. Sin embargo, nunca había visto un contrato como este que pudiera establecer una conexión de almas. Luego, Alaric lanzó un hechizo sobre la diadema, manteniendo la conexión entre el fragmento de alma y la diadema y transfiriéndola a Elena. Al sentir esta conexión, Elena decidió aceptarla. Luego, como por instinto, se fundió con la diadema y desapareció. Ahora le toca a ella mantenerlo. Alaric suspiró, mirando la diadema con preocupación. Aunque hablaba con confianza, nunca había probado esta magia antes. Aunque confiaba en sus conocimientos, no tener experiencia práctica era un inconveniente. Esto era comprensible, ya que Alaric sólo había encontrado siete horrocruxes, dos de los cuales todavía estaban intactos, y cuatro de los cinco destruidos estaban inanimados. Además, utilizar un alma completa como sustituto era prácticamente imposible. Por lo tanto, sólo podía confiar en Elena y en su comprensión teórica. Si esto fallaba, podría perder la oportunidad de estudiar más a fondo esta magia grandiosa y sin precedentes. Para Alaric, había pasado mucho tiempo desde que experimentó tanta ansiedad e impotencia. Desde que ingresó a Hogwarts y comenzó a aprender magia, Alaric dominó rápidamente el poder mágico debido a su talento, convirtiéndose en un mago formidable en un corto periodo. El poder siempre ha sido lo más útil. Sólo aquellos con suficiente poder pueden controlar su propio destino, mientras que los débiles sólo pueden dejarse llevar impotentes por la corriente. El destino es una excusa para los débiles, mientras que la suerte es una modestia para los fuertes. En una sociedad moderna donde la suerte puede parecer igual para todos, en un mundo de magos donde la fuerza personal es primordial, la suerte tiene un impacto más polarizado. En la red del destino, los débiles son como moscas atrapadas, que luchan en vano mientras se enredan cada vez más. Para los verdaderamente poderosos, liberarse del destino no es imposible. Si uno todavía está atado por el destino, la única razón es la falta de fuerza. En los últimos años, Alaric, quien se había convertido en una de las figuras más poderosas del mundo mágico, vivió una vida similar al dicho haz lo que a uno le plazca. La primera palabra fue sin restricciones. Y luego, incluso alguien tan poderoso como Voldemort, aunque todavía no estaba dentro de la capacidad de Alaric para aniquilarlo casualmente, tenía su vida y su muerte determinadas dentro de los planes de Alaric debido a su ventaja de información y su fuerza invencible. En otras palabras, mientras no actuara imprudentemente, nadie en el mundo podría oponerse a él. Sin embargo, en ese momento, Alaric estaba reviviendo una vez más la impotencia que había sentido cuando estaba más débil, enfrentando un destino desconocido. Aunque esta impotencia sólo era evidente en los artefactos mágicos que tenía ante él. Sin embargo, Alaric se dio cuenta de un hecho. De hecho, no era tan poderoso como pensaba. Ciertamente, en los mundos de Harry Potter o Juego de Tronos, había alcanzado la cima de la fuerza. Pero eso era sólo relativo a estos dos mundos. En realidad, si ahora estuviera en World of Warcraft, aunque confiaba en que sólo un gran mago como Antonidas podría superar sus habilidades mágicas, no podría compararse con los seres poderosos de ese mundo en términos de fuerza bruta. Después de todo, el nivel de poder en ese mundo era mucho mayor y el sistema mágico era diferente. Si estuviera en High School de XD o de Irregular en Magic High School, tendría que aceptar una triste verdad. Lo único que podía hacer cuando se enfrentaba a dioses y demonios poderosos era correr. Y en la situación actual, si tuviera una comprensión más profunda de la magia del alma, no se enfrentaría a tal situación. Por eso, necesitaba seguir trabajando duro. Su futuro era ilimitado. Con el portal a diferentes mundos, podría viajar a través de varios mundos. Gracias a su talento, pudo aprender y dominar la magia de estos mundos, volviéndose cada vez más fuerte. Pero por ahora, antes de dirigirse al siguiente mundo, necesitaba explorar a fondo la magia de este mundo y desbloquear su potencial tanto como fuera posible. Siempre había sentido que, si bien la magia en el mundo de Harry Potter carecía de poder destructivo, aún tenía un gran potencial en ciertas áreas. Por ejemplo, la magia de la sabiduría en la diadema. El Félix Félix, una poción cuyos principios eran desconocidos pero que podía potenciar la suerte. O varios hechizos que operaban automáticamente con un solo encantamiento. También los fantasmas de este mundo. Respecto de todo esto, los magos de este mundo sólo conocían la superficie pero no los principios subyacentes. Alaric se propuso descubrir los verdaderos misterios y dominarlos a voluntad. Por ejemplo, utilizando la magia de la sabiduría para producir en masa aprendices mágicos prometedores o asistentes de investigación para acelerar su comprensión y dominio de nuevos conocimientos. O dominar la magia del destino. O bien diversos equipos de combate automatizados, similares a mechs mágicos o exoesqueletos. Incluso la verdadera resurrección, o la magia que sea lo más cercana posible a la resurrección. Originalmente ansioso por ver paisajes de mundos diferentes, Alaric ahora tenía nuevos planes. Pensó que, después de derrotar a Voldemort y lograr la paz mundial, debería calmarse y estudiar la magia en profundidad por un tiempo. Mientras Alaric seguía pensando y esperando, la diadema, que no respondía desde que Elena entró en ella, de repente comenzó a cambiar. La diadema, que antes era opaca y poco destacable, empezó a emitir un brillo tenue. La gema verde en el centro de la diadema de plata brillaba intensamente. Toda la diadema se renovó de repente. Al ver esta escena, Alaric finalmente sonrió. Aunque Elena no había aparecido para comunicarle el resultado, los cambios en la diadema llevaron a Alaric a sacar una conclusión. La diadema había recuperado su función. Después de todo, ya fuera una limpieza impecable o un brillo mágico, esas eran características que sólo los objetos mágicos podían tener. La propia Elena, al ser un fantasma que no podía usar magia, no podía lograr esto por sí sola. Así, la conclusión fue que el poder de la diadema de Ravenclaw había despertado. No, no sólo despertó. Alaric sintió que su poder podría haber alcanzado un nivel superior. Tal como había dicho Alaric. En este mundo, cada hechizo lleva una fuerte impronta de la voluntad del lanzador. El método que utilizó Alaric para reparar la diadema esencialmente transformó a Elena en su espíritu mágico. Por eso Elena había percibido la magia del contrato. Para descubrir cómo reparar la diadema después de destruir el fragmento de alma, Alaric la había estudiado extensamente. Al fin y al cabo, primero tenía que aprender, luego imitar y, finalmente, superar. A través de su investigación sobre los horrocruxes, Alaric comprendió rápidamente sus principios. A diferencia de los liches que crean cilacterias, los horrocruxes se basan en dividir el alma a través de malas acciones e insertar los fragmentos del alma en recipientes, convirtiéndolos en pseudoespíritus de los recipientes. Dado que el espíritu de un recipiente casi nunca se deteriora con el tiempo, los horrocruxes pueden garantizar la inmortalidad y la resurrección de Voldemort. Sin embargo, quizás debido a la falta de conocimiento sobre el concepto de espíritus recipientes o a una tecnología inadecuada, el creador de los horrocruxes no convirtió los fragmentos de alma en verdaderos espíritus. Esto provocó que el vínculo entre el fragmento de alma y el recipiente fuera menos efectivo, lo que impidió el uso completo del poder del horrocrux. Además, dado que el fragmento de alma requiere magia y el horrocrux para mantener la conexión, si la magia falla, el fragmento de alma se destruye. Esto explica por qué la espada de Gryffindor puede destruir los horrocruxes. Después de comprender la esencia de los horrocruxes, Alaric ideó un método para reparar la diadema. Su enfoque para reparar la diadema, aprendido de los horrocruxes, era incluso más avanzado que los propios horrocruxes. En su vida anterior, Alaric se había topado con muchas obras, incluidos cómics, novelas y más. En estas obras, el concepto de espíritus mágicos estaba profundamente arraigado. Ya sea un arma que se convierte en un objeto mágico en obras como Weapon Master o las poderosas entidades espirituales, todas ellas lo inspiraron. La existencia del mar del caos le indicó claramente que muchas cosas que parecían fantásticas en su vida anterior eran, de hecho, reales. Esto le proporcionó muchas ideas experimentales y direcciones para la exploración. Al considerar la reparación de la diadema, inicialmente pensó en llenar el vacío dejado por el fragmento de alma de Voldemort usando un método similar al de los horrocruxes. Sin embargo, luego se preguntó por qué no podía dar un paso más. Recordó el diario de su segundo año que había manipulado a Ginny Weasley durante todo un semestre e incluso abrió la cámara de los secretos para liberar al basilisco. Sin Alaric, era difícil imaginar el caos que este diario podría haber causado en Hogwarts. Esto era simplemente un horrocrux, pero el fragmento de alma que contenía había causado tal trastorno. Entonces, ¿no podría mejorar la diadema mientras la reparaba? La idea rápidamente se apoderó de su mente. La información de su vida anterior sobre espíritus mágicos le trajo una avalancha de inspiración. La presencia de un espíritu mágico no sólo servía para darle vida a un objeto. Podía mejorar significativamente su funcionalidad, llegando incluso a producir un cambio cualitativo en sus habilidades. Ahora, la oportunidad de dotar a la diadema de un espíritu mágico estaba ante él. Entonces, durante la reparación de la diadema, utilizó magia de contrato para casi fusionar a Helena con la diadema. Este proceso era más sofisticado que la creación de horrocruxes y era casi irreversible. Una vez que Helena se convirtió en el espíritu mágico de la diadema, ya no pudo separarse de él. Su destino y su existencia estarían a partir de ahora estrechamente ligados a la diadema. Pero de manera similar, después de este proceso, la diadema con un espíritu mágico era mucho más poderosa que una diadema con horrocruxes. En primer lugar, a diferencia de los horrocruxes, la propia Helena ya no podía ser asesinada destruyendo la diadema con un arma mágica. Además, mientras la diadema no fuera destruida por completo, Helena podría seguir existiendo siempre y cuando la diadema pudiera ser reparada. Como hija de Ravenclaw, la voluntad de Helena era altamente compatible con la magia dentro de la diadema. Esta compatibilidad no se debía sólo a su linaje sino también a su carácter y voluntad. El elogio de Alarico a Helena no era una mera adulación. Helena realmente se parecía mucho a su madre. Dada esta situación, convertir a Helena en el espíritu mágico de la diadema, una reliquia y símbolo de la propia Rowena Ravenclaw, fue una combinación perfecta. Lo único que podría superarla quizás sería la propia alma de Ravenclaw. Así que valió la pena esperar con ansias hasta qué punto se podría mejorar el poder de la diadema. En ese momento, después de un brillo prolongado, la diadema ante Alaric finalmente se atenuó. Entonces, la voz emocionada de Helena resonó en el oído de Alaric. Alaric, yo, lo logré. ¿Lo viste? Lo logré. Sí, lo lograste. Incluso Alaric mostró una sonrisa ligeramente emocionada mientras hablaba con la diadema, Helena. Felicitaciones, usted ha logrado preservar con éxito la reliquia de su madre gracias a sus propios esfuerzos. No, no es mi logro respondió Helena agradecida. Debería agradecerte. Encontraste la diadema, corrigiste el error que cometí al confiar en los demás y toleraste mi terquedad, encontrando una manera de preservar la diadema. De verdad, gracias. No hace falta que me agradezcas, Helena dijo Alaric, sacudiendo la cabeza lentamente. Yo también tenía mis propios motivos. Pero me ayudaste, y eso es un hecho, dijo Helena. De todos modos, te debo algo. Ahora, como compensación, quiero darte una sorpresa. ¿Una sorpresa? Alaric estaba un poco sorprendido. Sí, aunque no sé por qué, solo me enteré de esto después de fusionarme con diadema dijo Helena misteriosamente. Necesito una gota de tu sangre. ¿Una gota de sangre? Sí, solo una gota. No te preocupes, no te haré daño dijo Helena con entusiasmo. Confío en ti asintió Alaric. Entonces, deja caer tu sangre sobre mí, no, sobre la gema de la diadema. Ante esto, Alaric comprendió inmediatamente lo que quería decir Helena. Este era el juramento de sangre, ¿no? Estaba muy familiarizado con este proceso de su vida anterior. Incluso lo había integrado en la magia de crear espíritus mágicos. Entonces, misteriosamente Helena no sabía nada del juramento de sangre. Era una trampa que ella había preparado. Sin embargo, al ver el comportamiento emocionado y ansioso de Helena, Alaric decidió fingir que no sabía para evitar arruinar sus buenas intenciones. Sacó casualmente la espada del infinito. Con el poder del dragón fortaleciendo continuamente sus defensas físicas, su piel ahora era extremadamente resistente. Las espadas ordinarias no podían penetrar su piel. Sostenía la espada del infinito en una mano y se cortaba ligeramente la palma con la otra. Al instante apareció una herida y una gota de sangre roja brillante fluyó por la hoja de la espada hasta la punta, luego sobre la gema de la diadema. La hoja de la espada no dejó rastro de sangre. Después de guardar la espada del infinito, Alaric usó su varita para trazar la herida, que desapareció instantáneamente. En ese momento, la diadema volvió a emitir luz azul y verde. Entonces, Alaric sintió que se establecía una misteriosa conexión entre él y la diadema. Esta conexión era diferente a la de la espada del infinito, su varita u otras, y era más parecida a Imari y Oriana. Sabía que ahora la diadema le pertenecía por completo. Simultáneamente, la voz de Helena resonó en su mente. Por el contrato sagrado, Alaric, a partir de ahora, tú eres mi amo. Te serviré con toda mi sabiduría y poder. Al escuchar las palabras de Helena, Alaric se sintió un poco avergonzado. Ella era realmente una persona que realmente correspondía con bondad. No sólo había convertido a Helena en un espíritu mágico, sino que también había establecido en secreto el juramento de sangre para controlar completamente la diadema. ¿Y Helena? Para agradecerle, tras conocer el juramento de sangre, hizo que Alaric lo cumpliera directamente. Incluso llevó a cabo el ritual de forma preventiva para asegurarse de que él lo aceptara, evitando que lo rechazara. Después del juramento de lealtad de Helena, siguió un largo silencio. Ninguno habló. Alaric se sintió un poco avergonzado, sin saber qué decir, aunque sólo era una ligera vergüenza. Si hubiera tenido otra oportunidad, habría hecho lo mismo. ¿Y qué pasa con Helena? Después de un rato, finalmente habló. Su tono era vacilante y claramente falto de confianza. Uní Alaric y no, maestro, ¿y por qué no hablas? ¿Es porque estás enojado conmigo por tomar esa iniciativa? Al oír la voz nerviosa, casi llorosa de Helena, Alaric ya no pudo mantener la compostura. Él suspiró. ¿Crees que debería estar enojado? Un, sí. La voz de Helena se hizo aún más suave, pero Alaric la interrumpió rápidamente. ¿Por qué llegar tan lejos? Preguntó Alaric con un tono complejo y rígido. ¿Por qué renunciar a tu libertad para completar este juramento de sangre? Simplemente te ayudé. Esto es sólo una ayuda mutua entre amigos. No era necesario llegar tan lejos. No. Es necesario. El tono de Helena se hizo más apasionado. No se trata sólo de gratitud. Es para mi madre. Alaric permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Helena hizo una pausa y luego dijo. Espero que puedas heredar el testamento de mi madre, aunque sea sólo un poco. ¿Entonces tomaste esta decisión? Sí. En aquel entonces, le revelé la información sobre la diadema a Tom Ridle por la misma razón, pero resultó que lo juzgué mal. No era alguien que pudiera transmitir el espíritu de Ravenclaw. Era un auténtico Slytherin, no, era incluso más egoísta y malvado que el propio Slytherin. Recuerdo que, si bien Slytherin valoraba la sangre pura, él era una persona verdaderamente grandiosa y desinteresada que genuinamente consideraba los intereses de los magos de sangre pura. Pero Tommy él sólo piensa en sí mismo, añadió Alaric. Exactamente. ¿Y Dumbledore? ¿Su sabiduría debería ser suficiente, no? Dumbledore es exactamente lo opuesto a Tom dijo Helena suavemente. Es un verdadero Gryffindor, siempre pensando en el amor y el coraje. La sabiduría es sólo una herramienta para que él logre sus objetivos. Simplemente no es apto para Ravenclaw. Entonces sí. Así que he estado esperando. Pero año tras año, Hogwarts nunca ha tenido un Ravenclaw verdaderamente sobresaliente. Tom de Slytherin y Dumbledore de Gryffindor parecían ser las personas más poderosas de esta era hasta que te conocí. Eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente excelente y superas con creces a esos dos en tu juventud. Incluso a tu edad ya puedes compararte con ellos. Lo más importante es que eres diferente a ellos. El tono de Helena se hizo más apasionado. Tom es demasiado malvado y Dumbledore es demasiado justo, pero tú. Tú entiendes que la justicia y el mal no son las cosas más importantes. La diferencia entre la justicia y el mal no es tan grande como se imagina. La sabiduría y el poder son los fundamentos. Alaric asintió lentamente mientras escuchaba. Alentada por el asentimiento de Alaric, Helena continuó más rápidamente. En los últimos años, siempre me he arrepentido de haber tomado mi decisión demasiado pronto, de no haber podido pensar un poco más, quizás no habría cometido el error de confiar la diadema a la persona equivocada. Y tú y afortunadamente recuperaste la diadema y encontraste una manera de restaurarla. De lo contrario, realmente no sabría cómo explicárselo a mi madre y en vida ya fui bastante testarudo, y ahora, incluso después de muerto, me siento aún más culpable hacia ella y aunque Alaric no podía ver el rostro de Helena, podía notar por su voz que ella había dicho esas palabras con lágrimas en los ojos. Después de una larga pausa, continuó. Ahora tengo la oportunidad de enmendar mi error. Entrego la diadema de Ravenclaw en tus manos, y a mí mismo también. Eres mi mayor benefactor, mi mejor amigo y el heredero más adecuado para Ravenclaw. Estoy dispuesto a hacerlo. Sé que eres un mago incomparable. Tus logros futuros seguramente superarán los de mi madre y podrían incluso rivalizar con los de Merlin. Así que no espero que tomes el manto del heredero de Ravenclaw. Nadie merece un heredero tan grande como tú y solo espero que a través de ti pueda demostrar que entre los cuatro fundadores, solo mi madre fue la más brillante y que sus ideas eran las más correctas. Al escuchar las palabras de Helena, Alaric se conmovió profundamente. Helena, la hija de Rowena Ravenclaw, realmente estuvo a la altura de su herencia. En el pasado, él había pensado en ella simplemente como una jovencita mimada. Pero ahora se dio cuenta de que debajo de su orgullo había un fuerte sentido de responsabilidad y juicio. Él la miró con un respeto renovado. Después de un momento de silencio, Alaric le dijo solemnemente a Helena. «No te preocupes, ya que me has elegido, no te decepcionaré. Como mago, me esforzaré por alcanzar la sabiduría suprema». Sus palabras no recibieron una respuesta directa de Helena. Sin embargo, a través de su conexión, pudo sentir la expresión de alivio y alegría de Helena. «Entonces, ¿estás lista?» le preguntó Alarica Helena. «Estoy lista en cualquier momento» dijo Helena con firmeza. «Úsame, maestro. No estoy muy acostumbrado a este título» o Alaric sacudió la cabeza con una sonrisa. «Entonces probaré los efectos de la diadema. Siéntete libre de usarme». Alaric levantó con cuidado la diadema y se la colocó sobre la cabeza. Esta fue la primera vez que usó este objeto mágico. Como el creador de la diadema fue Ravenclaw, fue diseñada para mujeres, lo que la hace mucho más ligera que una corona estándar. El propio Alaric no era especialmente robusto. Teniendo en cuenta sus experiencias y su tiempo en el mundo de Juego de Tronos, sólo tenía 17 o 18 años, y la esencia del dragón había ralentizado significativamente su envejecimiento físico. De esta manera, la diadema le quedaba apenas ajustada. Al principio, Alaric sintió el frío y el peso del metal. Luego, en el momento siguiente, sintió que su mente se conectaba con la diadema. De repente, surgió dentro de él una sensación sin precedentes y maravillosa. Alaric sintió que la diadema de Ravenclaw realmente merecía su reputación de sabiduría. Un mago usa magia para manipular las reglas y reescribir la realidad. El conocimiento es su fuente de poder. Cuanto más conocimiento posea un mago y más profunda sea su comprensión de las reglas, mayor será su impacto en la realidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de un mago? Es omnisciencia y omnipotencia. Si un mago pudiera comprender todas las reglas, podría ejercer un poder divino con su cuerpo mortal. Incluso si su poder mágico y su fuerza mental son modestos, no importa. Omnisciencia y omnipotencia, dominio de las reglas. Este es el sueño máximo de todos los magos. Sin embargo, entre las innumerables dimensiones del mar del caos, nadie ha logrado esto jamás. ¿Se debe a una falta de inteligencia? Innumerables mundos tienen una cantidad inconmensurable de seres inteligentes, incluidas formas de vida de alto nivel como dragones, titanes, seres primordiales y varios supergenios. Sin embargo, nadie ha alcanzado verdaderamente el estado de omnisciencia y omnipotencia. ¿Por qué es eso? ¿Se puede decir que su talento innato es insuficiente? Sin embargo, nadie ha alcanzado el reino supremo. ¿Por qué? Es porque los humanos tenemos limitaciones. O mejor dicho, todos los seres vivos tienen limitaciones. Un cerebro humano pesa alrededor de 1400 gramos y tiene un volumen de unos 1200 centímetros cúbicos, estando compuesto por aproximadamente 140 mil millones de células. ¿Cuánto puede registrar un cerebro humano? Al menos en términos de comprensión de las reglas, está lejos de ser suficiente. Desde una perspectiva científica, si se cumple una teoría del campo unificado, entonces todo en el mundo está predeterminado y es calculable. Esta teoría puede explicar todas las reglas físicas del universo empezando por el reino cuántico. En este caso, si se pudiera calcular con precisión cada partícula fundamental, se podría utilizar la teoría del campo unificado para predecir el estado del universo en el siguiente segundo. En pocas palabras, sería predecir el futuro. Pero ¿cuánta potencia computacional se requiere? Incluso monitorear una sola partícula fundamental requiere supercomputadoras, y estas computadoras son mucho más grandes que una partícula fundamental. Si ampliamos esto para monitorear todas las partículas del universo, la computadora necesaria sería muchas veces más grande que el universo entero. Aplicar esto al mundo mágico también explica las limitaciones humanas. Incluso con un inmenso poder sobrenatural, el cerebro biológico lucha por comprender las reglas del mundo entero. Algunos podrían decir que si un solo cerebro no es suficiente, hay que buscar ayuda externa. ¿Pero qué cosa en términos de inteligencia puede rivalizar con el cerebro? Las computadoras modernas, incluso las computadoras cuánticas teóricas, aunque potentes, aún no alcanzan al cerebro humano en cuanto a rendimiento integral en el mundo real. Aunque la afirmación de que los humanos sólo utilizan el 10% de su cerebro y el 90% restante permanece inactivo es un mito, es innegable que en términos de inteligencia el cerebro humano no tiene rival y nada lo supera. Alaric siempre había creído esto. Hasta ahora. En el momento en que se puso la diadema de Ravenclaw, una sensación fría y escalofriante llenó inmediatamente su mente. En ese instante, su conciencia alcanzó la calma absoluta y todos sus pensamientos se centraron en la contemplación. Al mismo tiempo, Alaric pudo sentir claramente que su memoria, cálculo, pensamiento y capacidad analítica mejoraron varias veces. Muchas preguntas que antes no estaban claras de repente se volvieron clarísimas, y muchos asuntos que todavía requerían reflexión surgieron de inmediato con nuevas perspectivas. Incluso la inspiración, esa cosa esquiva y efímera, brotó como una presa que se rompió en el momento en que se puso la diadema. Sintió, por un breve momento, que era una deidad omnisciente y omnipotente, sin ninguna pregunta que estuviera más allá de su comprensión y sin ninguna dificultad que no pudiera superar. Sin embargo, sabía que esto era simplemente una ilusión provocada por el repentino aumento de su intelecto. Si un simple artefacto mágico pudiera elevarlo a este nivel, entonces incluso hace un milenio, Rowena Ravenclaw, independientemente de su inteligencia básica, se habría convertido en una figura divina. Aún así, los efectos de la diadema entusiasmaron a Alaric. Porque esta diadema tenía la capacidad de elevar su inteligencia. Se trató de una mejora de su propia inteligencia, no de la de la gente común. La inteligencia de Alaric ya estaba en un nivel diferente al de la gente común. Sin ayudas externas, incluso los mayores genios humanos sólo podrían alcanzar este nivel. Alaric estimó inicialmente que la diadema mejoraría su inteligencia, pero sólo como una mejora complementaria. ¿Quién hubiera podido esperar que sus efectos fueran tan notables? Sin embargo, la emoción de Alaric no se debía únicamente al aumento de inteligencia, sino porque vio una posibilidad en la diadema. Una posibilidad de aumentar infinitamente su inteligencia y alcanzar la omnisciencia. En ese momento, Alaric decidió hacer del estudio de la magia dentro de la diadema su próximo objetivo. Con avances en esta área, podría acelerar significativamente su aprendizaje y exploración de la magia. Estaba casi ansioso por dejarlo todo y comenzar su investigación de inmediato. Pero no pudo hacerlo porque el requisito previo para todo era derrotar a Voldemort. Aunque Voldemort ya no era un gran desafío para Alaric debido a su mayor intelecto, resolverlo seguía siendo un paso necesario. ¿Por qué una mosca, a pesar de no ser sanguinaria, resulta más molesta que un mosquito para la mayoría de las personas? Porque aunque no muerde, molesta. Y no puedes hacer nada al respecto. Al derrotar a Voldemort, Alaric no sólo se ocuparía de una molesta mosca, sino que también tomaría el control del Ministerio de Magia y obtendría acceso a siglos de materiales de investigación acumulados. ¿A quién no le gustaría?